como viene ese hombre y consigue un trabajo buenísimo freddy 60 mil pesos para apabonado pero que el supermercado amigo mío porque no me llamo a mí a tu tiempo oye oye inventa y tú freddy loco me propusieron el trabajo de mi vida sí pero además tengo un solito inconveniente que pasó tengo que irme de aquí para dónde para abonado para allá porque tan lejos porque allá es una una empresa que está capacitando una gente entonces ellos necesitan que tengan un diploma que yo tengo y aquí hay poco trabajo loco aquí no hay nada no se van a pagar bien loco me van a pagar 60 60 empezando ey no 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 venga yo te felicito loco ey que bien no pero oye oye lo que tú vas a decir freddy ponte ahorra ahí de una vez desde que tú cobras esos 60 clavan que sean 10 y quedate con 50 claro oíste claro ahorra de una vez ponte pa ti ponte pa lo tuyo de una vez ahí tu manga un solaicito oíste un solaicito sale de ahí de esa casa donde tú estás viviendo luego te monta ey que bien ah espérate algo que te voy a decir oye te voy a decir algo te lo voy a decir por experiencia propia una vez yo vine cuando yo me fui para santiago que lleve yo vine y busqué una novia que yo tenía aquí y esa novia mía que no sé dónde es que estar haciendo ahora mismo no sé dónde está pero donde quiera que esté que papá dios me la bendiga automáticamente llegó allá que empezó a haber todos estos tigres porque en el pueblo hay gente de este tipo todos estos tigres que iban al gimnasio fuerte buen mozo joven de estos colores la tipa se me desapareció con uno entonces que te quiero dejar dicho que aquí en el campo las mujeres son muy serias muy santas que llegan a la ciudad que empiezan a haber tigres de estos tipos no como error no lleve pez y hay más usted llega primero se organizan mira bien que lo que y manténgase viniendo aquí donde ella cada equitiempo usted cobró y le dan dos días libres usted viene la visita no se descuide de ella usted le hace su compra y después con el tiempo si usted ve que lo que es tú te la puedes llevar para que ella también vaya como a durar dos días para allá y ahí si tú ves que lo que hay usted se la lleva pero no dice que de una vez que nunca hay mujeres para allá no, usted va y se organiza primero y después usted viene y busca a su mujer y si es necesario óyame si usted ve que esta mujer no le conviene haga su vida para allá porque de ti no es así mi padre este tanto tiempo ustedes tienen y ni un hijo tienen pues imagínate tú Fred ponte en mi lugar ponte a pensar lo que yo te estoy diciendo ahora tú quieres ver qué es lo que consulta eso con otra persona tú vas a una evaluación y lo vas a consultar con alguien más tú le dices a cualquier gente alguien que sea tuyo tú le dices que tú crees me hicieron una propuesta de trabajo ahí en Bonao me voy a ganar 60 me voy a llevar mil a ver qué te dice esa otra persona a ver si yo tengo o no tengo razón eso fue tú sabes que yo llevé el currículo mío ahí y estaba hablando con un viajante de para allá y le dijo oye tú no sabes de un muchacho serio que tú te platicas pero yo tengo la gente tuya aquí porque este muchacho tiene diplomas de todo eso que tú necesitas oye yo también fui pensando en trabajar en el supermercado Fred y tantas cosas que tú sabías hacer aquí tú echando dígita, chapiando fígado porque tú hasta peluquero eres claro tú eres electricista tú sabías arreglar muchísimas cosas sí tú tienes una profesión grandísima porque yo supe que tú hasta clase dabas una vez pues paga claro y hacía tarea entonces Freddy ¿y cómo tú vas a estar aquí pasando lucha en el campo? ¿ves? chapeando finquita ahí donde el Josicú no ahí te consigue todo ese trabajo y quién sabe qué oportunidad te llega y Josicú no te da ni por ahí ni por tu bicho ya lo sabe loco yo voy a bajar allí abajo y que este muchacho me debe un dinero a ver si me lo da porque para el pasaje tú sabes para irme espera ya para acá yo voy a venir con él antes de ir te pasa por aquí para que te despidas de un viejo amigo está bien loco yo tú sabes y te deseo lo mejor del mundo manito ya pa'lante pa'lante oye y oiga otra cosa que le voy a decir vea le puse la mano en el hombro ¿qué día es hoy? ¿y en qué año estamos? usted se va a cuidar ahí de mí nada más le digo eso anote la fecha está bien espérate muchacha mami pues sigue limpiando las flores todavía ay sí mía casi no puedo porque estos pies míos ya están mal usted no sabe mami que Freddy encontró un trabajo retirado oh y para dónde que para abonado para allá ay qué bien estamos pensando irnos los dos juntos pero estoy un poco indecisa porque usted sabe no la quiero dejar sola porque imagínese usted sola en esta casa tan grande sí pero yo lo que te voy a decir la pareja principalmente donde está el hombre bueno que esté la mujer ¿qué crees? ¿qué crees? sí porque es que una pareja entonces la mujer que tiene que cocinar y la va a él para que una pareja a otra le quiera hacer el oficio la obligación que te corresponde a ti usted tiene razón pero aquí imagínese yo no quisiera dejarla sola yo no quisiera dejarla sola porque entonces allá voy yo a estar preocupada por ustedes bueno mami voy a estar solita allí en la casa y Freddy trabajando cuando una vez voy a estar sola allí en el apartamento sí pero uno no puede pensar en eso porque ya después que uno se casa que uno tiene y los hijos se le casan ya uno sabe que va a quedar ahí solo también ya ustedes tienen su su mundo hecho yo no puedo hacerte de que tú te quedes conmigo si él quiere llevarte bueno pues tú tienes que irte con él bueno pues si usted lo cree entonces será él pero no quisiera que usted se ponga triste y se quede aquí como no como ahora hay celulares tú sabes que uno se ve pues videollamadas si yo lo sé que con la tecnología uno se extraña mucho yo la cosa está diferente digo yo entonces usted cree que me puedo poner a preparar y lo bulto entonces porque desde que Freddy pase por mí entonces me voy con él porque usted me dijo que sí que me tienen que estar ahí juntos creo yo bueno pues está bien entonces voy a ver qué hago para acá para la casa siga ahí limpiando las flores está bien jala sabana para allá más 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 ahí ahí Pekueso cuando te deja ver a ti tiene que ser que está bien ahí la puerta tiene un chip pero qué Pekueso Freddy pues Dios por Dios mío Freddy yo vine a buscar el dinerito que tú me dejas creo que voy a salir y necesito los chavos que tú dices ay Freddy ya che tengo un dinero aquí pero también te voy a ir de ese necesito de vigencia loco conseguí un trabajo buenísimo claro tú iba a llevar ahorita las 5 de talla ya era si tú quieres me lo llevo más ahorita pero tiene que ser hoy y qué es lo que pasa ya conseguí un trabajo buenísimo loco mira pues me voy para Bonao loco Bonao si es que aquí no hay nada loco eso es demasiado lejos pues yo si porque oye que lo pasa hay que salir de aquí loco si tú quieres echar para tener que salir de aquí mira yo conseguí un trabajito para allá ¿está bien Beto? ¿está bien? chale yo conseguí un trabajito para allá me voy a pagar 60 loco pesante mensuales oh pues está bien viejo claro que está bien claro 60.000 pesos mensuales para comenzar un trabajo está bien claro y qué es lo que tú vas a hacer para allá lo que pasa es que yo llevé yo llevé ¿va a vender? sabes que yo estudié electrónica loco ah y necesitamos un electrónico allá en una compañía yo llevé el currículum mío ahí ande el hombre se me encabó estaba buscando un trabajito iban a ver dónde no estaba y ahí lo llamó eso está excelente manito lo llamó un viajante loco y le dijo que yo no sabía si él no sabía de alguna persona que supiera que tuviera un diploma de esos para caiga gente cuando le dije no pues yo te tengo la gente Freddy es serio sí muchacho ven acá estuve acá el mundo es pequeño qué oportunidad Mili está contentísima muchacho con eso oye qué bien ajá y tú le vas a hacer tu compra a Mili y tú la vas a ir a la cara claro pero yo me la quería llevar para allá pero Jorge me aconsejó de que no me la lleve para allá de que me dijo un dicho que hay de que no se lleve el pez de pan de agua ¿tú crees? sí como que las mujeres cuando están aquí en el campo vamos a permanecer que permanezcan aquí porque cuando van allá como que la gente se les abre ¿tú tienes ya dónde va a llegar y toda la vaga en Navascaa y todo eso? no claro el hombre me dijo que fuera que él me tiene una habitación mientras tanto pero que yo estoy pensando lo que me está diciendo Jorge porque Jorge me dijo como que le pasó algo y eso me puso a mí a pensar ah sí no quiero que tú sabes claro lo que pasa claro y me dijo me voy a explicar esa historia es que oye te voy a decir yo te voy a ser sincero Freddy también yo en la oposición que tú tienes un ejemplo que me pongo en un trabajo así yo no voy a ver primero ve allá y a tu patio y a ver que lo que entonces tú vienes con tu mujer viejo sí así que yo lo estoy pensando oye Freddy tú sabes que hay algo ahora mismo que cuando una persona llega a un sitio a los 15 días tú entiendes tú vas a trabajar vas a tener un cuartito ahora yo me voy para ir de día yo que lo que llegué yo aquí vamos a trabajar vamos a este hermano ya Aimee tú vienes con esa mujer si le estás yendo bien claro tú vienes con la doña ¿quién la vas a dejar? no la doña viene una hija de ella ahí sí está bien ahí claro además está ahí hay una vecina pues ahí ya por ese lado después llevamos pero llévate de mí y de joye claro primero ve allá ahí para ti no no yo voy primero a ver que lo que claro porque a uno le pintan todo bonito yo estoy hablando pero yo te había ido para allá pero es lo que pasa Freddy es que yo no lo puedo confiar en nadie es que yo no lo puedo confiar en nadie es lo que tú dices sí tú vas a dejar y me contó que era como una novia que tenía como te le dices te voy a llevar ahí cuando eso es mili llamando sí hola yo estoy por aquí para donde Raulín si, si, está bien yo voy ahora vamos a ir tan celosa loco mira yo te voy a decir algo ajá eh Jorge ya Jorge te explico lo que le pasó no veas cuando la mujer llega a un sitio nuevo y con esa ave cara nueva tú sabes lo que viene ella por acá tú entiendes tiene que ser muy seria Freddy para que no te pegue los cachos tú entiendes tú para palabras pero no porque es así primero vete el cubo investiga allá y te puede comer ven allá tú entiendes tu mujercita callao porque tú dices que juega a esa mujer para otro para allá que es lo que tú haces bien no Raulín yo te amo vejo los hombres tengamos que disfrutar de la vida loco yo salgo de mi hueitica ni cuando en vez Freddy porque tú no pones que una sola mujer tú sabías eso ahí es que tú estás bien tú te vas para allá y viene aquí cada cinco y seis días viene aquí y dura seis días por ejemplo yo voy a irme a creer a los cinco o seis días ya y puedes mudar de otra ya ya te dejo a mí muda de otra ya Freddy no seas un pendejo loco dos mujeres esto está bacano viejo cuando Juanita te encuentre tú vas a ver yo estoy quieto que te vas allá adelante no vas a ver a las cinco a las cinco yo te llevo ese dinero a qué hora que tú te vas a la madrugada a la madrugada no tranquilo yo te lo llevo viejo ya te dejo oye y ahora lo que te dije claro vete adelante y déjate aquí y mudate con otra ya viejo ya te dejo ya te dejo está bien sé a ti que eres Freddy ¿no? no se quiera pero Dios le da barba que no tiene que ir vea como viene ese hombre y y y consigue un trabajo buenísimo Freddy 60 mil pesos para allá para abonado pero bien eso espero que ir del supermercado amigo mío ¿por qué no me llamó a mí? no porque oye no es tu tiempo para todo es su tiempo y cuando él le vea a ti te va a venir uno mejor se quiera pero que el dueño del supermercado iba allá a la licoteca donde yo bailaba donde yo trabajaba y yo bailaba hasta el paso del mono gorila y ahí sacó la risa ya en el VIP pero que dice ahí vi en Freddy algo que todavía a ti no te lo ha visto yo soy más preparado que Freddy pero yo me quise ah pues eso es lo que te estoy diciendo que dice en Freddy vio menos menos categoría y es bueno para eso tú no vas a decir que te van a buscar a mí de 100 mil hasta 150 mil pesos porque no esas no son excusas es que usted no es muy inteligente bastante inteligente usted como te pone de que esa esos tipos de excusas por lo menos Freddy va a superar un poco porque el pobre Freddy yo hasta 50 mil que cobrara yo me siento bien yo me siento bien tú quisieras irte también para allá de que aquí no hay nada en este campo digame usted si está como tengo yo lo dejo vea de tanto sembrar robé a la suña pero el Luisito trabaja con uno gringo pero que tú no tú sabes con los gringos no te quita lo entiendes porque el lindo y esa gringa de una vez pusieron con Luisito aunque tiene la carita finita que tiene pelo bueno que tiene los ojos bonitos y le escogí es flaquito en dólares está cobrando Luisito está picando bien pero digame usted yo yo no porque yo era para hablar con Luisito porque ahí te llevas como camarero y tú comienzas por ahí me como la comida en el camino que le vaya a llevar la vaina no puede tener trabajo ay usted no sabe lo que pasó conmigo yo trabajaba en un en un restaurante que se llama y cuando llegaron unos gringos y pidieron un plato que se llama churrasco ay que le encanta a ellos el camino lo iba yo comiendo ah porque era parte entonces tuviste que pagar cuando me dijeron que tenía que pagar ese plato de churrasco que vale un viaje cuarto todavía estoy yo huyendo por acá y el dueño el dueño de ese negocio de ese negocio es un viejito de los tiempos que ese mejor le pone de más a usted si usted hace cualquier cosa un ejemplo que usted hizo cualquier cosa que vale 100 o 200 pesos él lo pone ahí triple si son 100 nunca nadie quiere pedir en la vida pero yo lo que digo es ese hombre amigo mío para que se va a llevar a Freddy pero tú no hablas con Freddy a ver si hay otro para ti otra cosa que le voy a decir usted cree que se llevara a mil y para allá tiene que llevar eso no tiene lógica ni siquiera la pregunta yo no llevara a mujeres yo no llevara a mujeres para allá no fuera solo vea José el primo suyo lo llevaron para allá para los paneles y con quien se fue se fue solo no porque esos son ya hombres de my baby mire cuando usted va a emprender si usted se casó tiene que emprender si 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 no se llevó su mujer aunque ese problema no se excusa porque ella estaba embarazada si no me equivoco no ella es profesora aquí no hombre pues yo la que no tiene que irse pero mire si usted viene y deja a la mujer suya aquí y usted se va serio con su mente seria usted a trabajar de verdad para un futuro quizá ya le pegue lo cacho aquí y usted no lo sepa pero el gallo usted le ha pegado pila de cacho y usted no ha hecho nada y cuántas veces no lo ha sacado yo y él no quiere irse de la vida mía sí que me gusta y morenino tú sabes yo me he dado cuenta que estaba arreglando un motor y ese motor es de ahí o despertado tiene motores ajeno y tiene motores yo la vi a usted mirando por detrás pero dejando al gallo dejando al gallo no hombre el gallo es el único que le sabe consígale al gallo una gringa de esa paña de cuál de la que usted le puede comer si la comida y gringa este gallo no puedo mover más eso que le consiga usted me tiene usted habla con el que usted le comió dime aló dónde tú estás ah pues espérame ahí no si tú estás en mi casa espérame ahí mismo ahí afuera yo voy para allá está bien ahí está ya calentad y la sueguita no un amiguito mío oye se pareció a la voz de una mujer ay no y conocida esa es la hablamos ahorita déjame esa ya está bien pero no no se amargue la vida con eso que Freddy ahora le den ese trabajito y aconseje lo bien que lleve su mujer para allá jamás 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 hablamos aquí ¿qué? si está poniendo el patio bonito se quiere ay se van a ayudar ven para acá para eso para cobrar ahí ahí aparece un minuto para que me di una vez eso fue que yo puse en la casa eso fue que yo puse en la casa ay caramba ay bendito ay hombre un viejo un viejo vete tráeme acá acá y velo allá huye de un pronto te voy a contar te voy a contar algo que te va a dejar sorprendido hoy tato tú no sabes ya ya puso la puerta ¿cuánto yo te debo? eso es la más yo yo soy serio hablando como tú dijiste tú la más me dejaste viendo 600 ¿sabes por qué yo vine para acá y te dije que te iba a pagar yo andaba a los cuartos yo te dije que te iba a pagar porque estaba hablando de la consejera y ya quería irme y no encontraba gracias que me llamaste y no encontraba otra excusa este es el chancel pero no, no, no mañana mañana yo te pago es que está bien no, si tú no tienes para pagar completo como sea yo quisiera 6 Freddy ahora mismo ese sí está bien ¿y por qué? y el amigo mío del supermercado dice que amigo mío no lo llamó a él para conseguir un trabajo para allá para más pesas cerca de 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 la vega bonao 60 mil y dice que amigo mío y de un supermercado y no me lo consiguió a mí señores pero Dios le da va a ir que no tiene que ir pero bloquea a ese bloquea a ese tipo ¿a quién? a ese amigo tuyo ahí de supermercado no porque a veces yo voy y le cojo para ahí de vainita le voy a preguntar a él le voy a decir que por qué no me llamó a mí para ese trabajo porque a qué va Freddy para allá que sabe hacer Freddy yo le dije a él tú sabes ahí lo botan de una vez yo no le doy nada para que esté aquí otra vez rapidísimo ahí lo vas a botar ¿sabes por qué? lo vas a botar porque Freddy no tiene actitud tú no sabes que Freddy siempre está como para abajo como sin ánimo lo vas a botar yo lo sé que sí ahí lo van a botar oye voy preparando es que yo quiero ir para Santiago quiero llevarte para allá conmigo dale tú hablaste con la mamá tuya claro y con tu papá que te dijeron que sí yo estaba cepillando unos tenis ahí que con eso que voy puerto y se pilló los tenis y con esto que yo voy para Santiago y lo puse ahí soy se nubló y cayó un aguacero ahí están inundados de agua un cincote ahorita tú verás bobo ve ya pasó Ramoncito le vale más juego para ver el otro vas a Ramoncito y llegas tú supiste que Freddy dice que se va para allá para para viene a mí oye allá fue a cobrarme los chelitos y por qué yo lo que el pico es mío grande es que el tipo del supermercado es amigo mío y por qué llamó Freddy por qué no me dijo a mí no es amigo por eso yo te dije a ti el otro día Jorge no le hagas nada que la gente no agradece tú lo viste y te dices porque yo todavía que la cosa tiene mal buena suerte y tú mojándote sacándole botella para afuera y caja y vaina y vuelvo ahí por qué no te llamó a ti oye me dijo Freddy 60 mil va a ganar oye loco comenzando el trabajito que consiguió y un pariguayo grande que se ha llevado mil y para allá tú sabes yo dudo y se la llevo yo le doy unas cátedras pero sabes lo que estoy pensando a ver me llaman a mí Freddy Freddy no puede venir ven tú 60 mil en un año me hago yo rico pero usted ¿qué te dijeron? él va a despegar la casita ¿cómo va a despegar la casita? ¿a mí qué? pero ¿qué? ¿cuánto está peor? ¿qué dibujo de Pecuazú? ¿qué dibujo de Pecuazú? yo no sé qué te va a dar cuenta porque yo te despegaba ahí yo estaba ahí haciendo una vaina conmigo ¿quién? Pecuazú 500 tuve que darle muchacho ah Pecuazú sí tiene y le digo yo ayúdenme a despegar esa vaina y terminamos casi mente ahora y ya se iba y ya no sé ¿no es Perú? ¡Arabolín! ¡Ey no está conchando! ¡Poy te está viendo! ¡Tú estás la f*** o la hija de Edith que me lo dijeron! ¡Te está viendo! ¡Pállate! ¡Lomo viejo! ¡Te está mirando! ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Mole diga si a Pelón que Pelón es buena gente! ¿Y tú? ¡A mí lo que más me gusta de Pelón es! ¡A mí lo que más me gusta de Pelón es! ¡Ey Mangú que hace los fines de semana porque le echa mucha cebolla y nos invita casi a todos nosotros yo estoy fijo con él ¿Y no es malo? ¿Y es malo con cebolla? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Yo dije malo fue lo único bueno ¿Y eso que le echa aceite de 4 y 5 días? Sí Más mejor todavía porque ese aceite tiene que ser ¡Lo platico! ¡Lo platico! ¡Lo vende! ¡Ah, cómo viene lo platico! ¡No, 60 pesos! ¡Ya, 60! ¡Lo subió allá! ¿Se lo subió? ¡De 90 pesos por un platico de eso no lo tiene no más Sí, pero le echa tres ruedas de salami ¡No, dos! ¡Tres! ¡No, para verle el chabón le echa una locaniza ¿Por qué está enamorada de ti la mujer? ¿Cómo es que me echan dos? No, a mí me echan tres ¡Ah, ok! Es que como estoy enamorada de la hija de este chabón No, que seguro lo voy por el tamaño ¡Ah, también! ¿Sabes que me echa la mujer de ahí? Del pelón Del pelón ¿Tú pasaste para allá y que mira ese muchachito tan bonito que era los adultos Pelón, tus hijos ¿Qué fue el pelón? Dime Ya yo te pagué a ti pelón ¿Qué es lo que tú quieres, pelón? Ya, después el pelón No, vamos porque Jorge, lo que Jorge tenía Eh, cuidado que no le dobes No, pues ¿Qué? Puede dejas a la cuenta ¿Viste? Se le da ganito y viene mañana si le encuentras No ¿Hace nada? Yo voy para el pelón ahora Secha el arma para el candado Secha Yo no sé porque yo estaba aquí Oye Secha el candado A mí lo que me da es Freddy Freddy Ah, no, Freddy ya le van Freddy ya ¿Puede ser el candado más caro que el que tú estás hablando? ¿Vamos para allá vamos para allá un rato para Freddy Este mundo está quillado con eso de hecho Sí, pero no se lo demuestro Yo le hago el coro para adelante Tú verás como que yo estuve con él para acá para que tú veas Con eso me está dando miedo Cuidado Con el man ¿Qué es lo que es Freddy? Ahí está ahí bravo conmigo muchacho ¿Quién? Joder Pájame mi silla Dejón dos tigres Pájame mi guacay Pájame mi guacay Pájame su guacay No, puta Claro Joder Pájame mi guacay Pájese lo que es un envidioso Ese es un amigo de nadie ¿Tú es lo que me está diciendo a mí? Después que allí me aconsejó que no me llevara a Milly que me fuera yo solo que le hiciera que después ¡Usted lo pone malo agradecido, Freddy! ¿Usted lo pone malo agradecido? ¿Usted lo pone malo agradecido? ¿Usted lo pone malo agradecido? Le aconsejo una mañana a uno y después viene la sexta con otro ¿Tú sabes qué es lo que quiero? Que yo le deje trabajo mío ahí después que yo lo conseguí yo ¿Eso sea? Malo agradecido tú, viejo, este ¿Qué es lo que tú quieres, Freddy? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Habla de vaina para acá para él Yo estoy en mi casa Yo estoy en mi casa ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Milly, oye, desde anoche yo estoy presentándome contigo para que hablemos algo porque tú sabes, ya yo casi estoy migrando de aquí tú sabes que mira yo hablé con el primo mío allá en Bonao él me va a dar alojamiento en su casa hasta que yo me estabilice ¿Qué primo es ese? Ramírez claro ya empiezas tú con tu miradita rara oye Ramírez me dijo a mí pero de repente ya aparece un hijo que él me va a dar alojamiento los primeros 15 días cuando yo cobré la quincea me voy a ayudar a buscar un apartamentico para después entonces yo llamarte a ti ¿te entiendes? pero que nosotros mira mira nosotros no podemos ir de aquí así como tú me dijiste juntos y allá rentamos un apartamento Milly yo no llevo suficiente dinero para allá yo no tengo dinero ¿cómo? no porque ahora aparece un primo como va a ayudar a su préstame dinero que la mujer y yo mía nos vamos de aquí ¿qué me da a pensar? que nosotros no vamos a escapar con los cuartos y no vamos a vivir para acá ¿dónde lo buscamos? porque no tiene que mencionar en ningún momento préstame dinero que la mujer mía y yo nos vamos de aquí ajá y cuando descubran entonces van ahí es peor porque entonces cuando descubran que nosotros salimos corriendo con el dinero es que no, Freddy todo iba bien cuando tú dijiste que nos íbamos juntos ahora apareció un supuesto primo que ya te va de alojamiento allá tú no me dijiste eso desde el principio Milly ya trabaja que yo me voy yo empiezo tú con tu celo y tu cosa ya trabaja que yo voy mujer porque además aquí tú tienes que quedarte más o menos a lo que llega a la tuya a cuidar de tu mamá mami me dijo que me fuera contigo cuando yo le planteé la idea ella me dijo que sí que me fuera entiende entiende mi mamá me lo dijo que el hombre que se va solo fácilmente la mujer lo pierde y oye ya yo te estoy pidiendo hasta me voy a voltear porque oye con comenzar te dije que con un primo ya padece un primo de repente 15 días en 15 días ya tú no vas a pedir amor pero es que de repente que me entero de un primo porque yo no había escuchado ese primo que tiene para allá para el jabón ah perdón para el jabón lo que pasa es que estás hablando con la hermana mía ahorita bueno tú misma y que tú entonces no voy a ir a trabajar me quedo aquí tú eres que sabe Freddy si ya usted yo dije que es un trabajito que tiene para allá que dije un trabajo que para atrás es más estable pero tú me dijiste a mí ayer que nos íbamos juntos y mira ya el tema cambió ya se vio la hoja lo que estoy diciendo yo pensaba que iba a conseguir un dinero que me iban a dar pero el primo me llamó y me dijo oye arranca para acá que yo tengo alojamiento aquí después tú traes la mujer tuya yo dije no pues yo hablé conmigo y le voy a decir yo me saqué que tú ibas a hacer de otra manera como que reacciones Freddy porque si tú me explotas la idea mira desde un principio y me dices ah mira yo tengo un primo para allá yo no tengo suficiente dinero yo me voy adelante pero ahora pero ayer me dijiste que eran no los dos y yo fui corriendo a contarle la noticia a mami y me dijo que sí que me fuera y ahora hoy se vio la página hoy se cambió el tema por eso tú estás diciendo yo de día ayer después deciste eso está bien Freddy hazlo como tú creas como tú creas que te conviene tú lo haces pero yo en ningún momento he dicho que no te voy a venir a buscar yo te dije que no te voy a venir a buscar yo no sé la distancia hace que uno olvide muchas cosas ah ya tú me olvidaste a mí ya tú a mí pero tú eres que te vas ocho ahora ni me he ido ya me olvidé de ello tú no me estás tú no me estás y cuando tú te fuiste para darle a la tuya de jabón tú duraste para allá 15 días y dónde estaba yo yo estaba solo aquí yo te olvide pero no es lo mismo ah no es lo mismo a ver cómo te ríes no es lo mismo no porque mira yo fui por vía de que tenía que cuidarte de hermanas pero para cuidarte de hermanas tú no tú vas a salir yo voy a venir para nosotros lo mío vale yo voy a ir a trabajar para buscar dinero para los dos y tú te fuiste a rumbear no a cuidarla que estaba operada ajá no es lo mismo ¿y marido de ella? trabaja ah trabaja yo no podía buscar una mujer que la tendiera ok que estamos ya te dije tú haces si tú quieres tu trabajo te conviene tú lo haces pero que yo te voy a venir a buscar a mí y le dejas tu cosa porque tú que te metes en la cabeza tú te fuiste pero que yo en ningún momento salí para mi prima yo no puedo salir a trabajar yo en ningún momento salí para mi prima porque ese primo tuyo apareció de repente eso fue lo que me hizo a miquillar porque tú tenías que planteármelo desde el principio y no estarme envolviendo las cosas porque ya hoy apareció un primo pero que el cliente está envolviendo cosas te estoy planteando malo que yo me vaya y no te diga nada pero yo te estoy diciendo las cosas porque para eso son las parejas para no dialogar las cosas está bien está bien tú no crees voy ahora santísimo él cree que tengo que estar contenta porque de repente aparece un primo todos iban marchando bien a no íbamos juntos ahora aparece un primo donde él se va a quedar donde él primo y yo me quedo aquí mira que lindo está bien me quedo es decir el problema es el primo agarro le digo el primo consígame una habitacioncita ahí aparte de usted para yo quedarme 15 días que después yo por lo menos llevo eso con que pagar una habitacioncita 15 días y me voy solo entonces ahí me puedo incluir a mí si la habitación está sola por 15 días porque ese fue el plan ahí te gusta ahí si tú estás contenta ahí si ahí si verdad el problema está en que yo te llevo o no te llevo mira lo que vamos a hacer yo me voy a ir adelante y si yo hablo con mi primo y le digo y veo que la casa está alta desde que yo te puedo llevar a ti yo te voy a llevar pero de lo contrario no ahí te parece bien está bien tú no ves ya no pero estamos en caso serio ella puede ir donde la hermana de ella cuidarla y Freddy no puede ir a trabajar porque si fuera a andar no es que me moleste que trabajes Freddy tú no me entiendes a mí lo que me incomodó es ese primo que apareció de repente pero que familia mía a veces ese muchacho es esposo es primo segundo mío noche pero que apareció de repente no estaba en nuestro plan ese muchacho venía o estaba a ese veces que lo que pasa es que como la vez que vino tú no estabas aquí tú estabas con la hermana tuya los planes eran conmigo y ahora yo quedé en segundo lugar y él está en primero porque con él que te va a mudar y era conmigo Mili pero que si hombre es familia mía no íbamos juntos si hombre es familia mía ahora yo me quedo y tú te vas con él o sea a mudar ahora yo creo que es lo mismo estoy como sospechosa nada vamos a hacerlo así como tú dijiste yo voy ahí si yo veo que la casa te acorde para tú que la hayte ya con nosotros pues yo te llevo está bien está bien yo voy ahí donde este muchacho a donde Jorge que me dijo que antes que me fuera pasara por allá por su casa vamos ahorita ya limpiaste bien si mami estoy cansado yo estoy cansando a ver que no está bien terminado ay no yo estoy cansado pues voy a ver déjame ir por mejor que le vamos a hacer una despedida a donde que le vamos a hacer una despedida a Freddy que se va ah pero Freddy se va a casa porque la despedida es un palo soltero no 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 pues si está soltero no se va a casar no voy a estar junto una relación con mi limpie y yo no voy para allá porque porque ella no va a estar pero no es nada ella no está invitada coja me va y coja termina y de limpiar y me es a donde se ha visto por allá estábamos hablando de que vamos a ir para allá un nuevo grupo de hombres hombres tienen todos los cédulos y se gobiernan ustedes pues yo me hago una de pláticos cuando tú tengas la edad de 6 tú puedes más 10 no hable así que va a despegar entonces yo no soy un hombre para ir a estar con ellos pero si para limpiar la ipad no porque oye yo quería escuchar eso me gustó ahí yo te estoy enseñando con el patio a 6 hombres así vea me falta hasta el final de la finca vea muy bien y me limpia bien y me limpia bien y le doy de la mata de coco y esa piedra es muy grande y esa de mango también y cuidado con un arrancar y me le un ramito la de naranja mira también me la endereza con un palito derecha así pero con el tigueraje tuyo creo que tú te crees sin querer fue sin querer la mata no porque usted la gana esa flor esa flor nace así de donde sea sin querer tú te cansa para no ir te descansa para bañarte poner la cara suya suya la mejor pinta y de gana de hombre en mayor edad que usted no sabe lo que hagan yo creo que estamos en eso bueno espero que ya sea mayor edad y que sea nuestra vecina tú vas para que te estés a tu lado en tu casa ya chumami deja eso por mañana mira la gallina le está afeitando agua y párate párate pero el gallo el gallo un minuto se lo cocinó a la abuela suya muy bien y ese gallo era mío me iba a dar entre mí no si a ti que más te dan y los puertos nunca llegan párate por favor como que no preguntele a Jorge mamita es muy mala ve termina ya no yo estoy cansado te está poniendo mira después tú quieres un permiso serio que yo te dé y de verdad con esa cabezuda tú ya no te la está ganando está bien está bien termina ya mira eso casi y quiero ver cena quiero ver cena mangú con chicharrón tú tienes mira y el chicharrón que le trajo felito ahorita cuidado si usted está enamorado de felito yo no tengo marido Luis Rafael pero como quiere está enamorado de usted todavía está bien hablame entonces yo tengo un sueño de ese juego Raulín tú tienes que hablar conmigo y lo que te van a estar jugando espérate espérate en la cama en la cama para allí para acá para allí para acá para allí para acá y puedo dormir nada que pueda dormir estoy brechando creo que estoy brechando no yo no puedo dormir pensando en ese trabajo de Freddy que este tipo de amigos míos y vea quien llamó a Freddy no 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 dale banda son 60 mil pesos no porque su banca es porque tú estás de allí con esa banca tú estás montando como envidia loco y eso no envidia no es que si yo soy amigo tuyo y tengo un buen trabajo para allá para vaina yo tengo que llamar ya a ti si yo soy amigo tuyo wey Raulín hay un trabajo bacano para ti dale para acá no pero que oye Freddy bacanísimo Freddy no bacano nada Freddy no se come una menta pero no boté papel yo le dije que metiera una mojana loco la mojana y metió una ya Freddy Freddy yo te puedo a ti mira Freddy hay un trabajazo un bávaro una vez era electricista en bávaro y las electricistas cobran bien y que pasó y la abuela de ahí fue el que crió a Freddy dime aquí con joven a ver a ver oye dice que quiere que quiere veinte para ahí para irse entonces que builón que quiero yo para eso que builón ¿y por qué no me llaman? dime para acá ¿se me llamó? ¿cuándo a jovenía? yo le dije que se no, yo le voy a poner un mensaje ahora mismo que me pere en su casa voy para allá pues bien Freddy ¿y la mujer entonces? ¿qué va a ser la mujer? ¿la mujer de quién? de Freddy ¿la mujer de Freddy? sola oye oye que va a freír oganiza ahora me dijo oganiza ¿y qué es eso? tú estás cocinando dime tú cocinaste para que me guarde un ching de arroz que tú vas para allá para tu casa comer pero un lombón grande ¿de quién? déjame déjame y si tú lo crees el pollo dime ¿tú lo crees el pollo? diciendo que no lo emite me dejando la gente la va a joder y ahora va a comer no, no, no no, no estamos puestando aquí a Freddy 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 espérame en tu casa yo voy para allá ¿ya? ¿ya? no, no, no estoy hipócrita loco ligue mi cena oye no estoy hipócrita ¿oí qué? porque tú me le dices una cosa a Freddy y le demuestra esa cara loco pero más hipócrita que tú no hay o no aquí ¿eh? mira mira lo que tú le hiciste a Frank Kelly allá en vaina no no mentira tú eres amigo de él una cara por detrás y una por otra tú eres más malo que yo Raúl ¿verdad? Freddy Freddy ¡Hey! ¡Pecosú! ¡Venga! ¡Pecosú! 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 Está bien Freddy voy para allá espérame allá Usted no sabe mami que Freddy ya no me va a llevar con él porque supuestamente di que un primo que tiene para allá le va a dar alojamiento y que él no tiene suficiente dinero para irnos los dos para di que hay sentado en el apartamento porque me había dicho que me fuera con él ahora aparece un primo que di que le va a dar alojamiento allá porque él no lleva suficiente dinero ¡Ay gran poder de Dios! Entonces el primo que lo lleva no, él se va no, él dice que nada más tiene pasaje él se va para donde el primo pero entonces cuando se estabilice dice que entro de 15 días entonces dice que regresa por mí ¡Pecosú! No lleva nada de dinero el pasaje me dice y que no puede hacer para llevarme así y que para allá porque después dice que eso porque dice ¿Cómo voy a coger un préstamo aquí para rentar un apartamento allá y no vamos a ir debiendo aquí? Eso fue lo que me hizo Eso está raro Sí, porque dime Yo le dije a él yo me puse incómoda porque él tenía que plantearme eso desde un principio y no, y no sé me volé entre las nubes como yo andaba que usted ve como yo fui ayer a contarle contenta y usted me dijo que sí que me fuera con él para que no lo dejara solo pues ya apareció un supuesto primo que es para donde que él va Ay, Dios mío No le creí mucho porque a veces los hombres inventan siempre tienen un primo o un mecánico por ahí que siempre y cuando viene a ver una mujer quedé dudosa Pero nadie sabe Sí Es que mami nunca me había dicho que tiene un primo para allá fue hoy Ay, Dios mío Eso está raro Desde que encontró el trabajo ¿Por qué no me mencionó mi primo? No Ahora ya que se va ya aparece un primo que le va a dar alojamiento Ay, santísimo Bueno Entonces Ah, que a mí que me tranquilice que no como yo pienso que sí estoy celosa Oiga, qué pregunta Yo ni hablarle le quería Bueno, pues yo ni encuentro qué decir porque eso está raro Claro Yo le dije eso mismo a él Bueno ¿Y Jorge está aquí? No Pues yo salió para allá Pero yo estaba haciendo con un organismo Pero que eso hace rato Eso hace rato que Freddy hizo eso Porque Freddy le tiró a joven que estaban con la lisa y se cogiera por acá y yo y es que es una lisa con el perco suyo hace una hora Hace rato ellos se comieron eso y se fueron Ellos salieron ahí Tienen que ir por adelante Ah, pues seguro te fuiste por una vía contraria ¿Te vas tú con el marido el puyo? Me quedo Dilo Ah, ¿te quedas? Ay, Dios Dilo mejor, hermano Pero que mami fue la que me dijo que sí que me fuera Ah, ¿verdad? Porque yo le planteé a ella la idea y ahora apareció un primo de Freddy que le va al alojamiento allá Sí, porque yo dije que cuando usted se casa así se fue Qué bueno que tengo Juancito para allá para la capital y nos dice que se llevaba a la mujer y tenía una tipa y ella era Ah, Dios Sí, tenía una tipa y ella era Después llamó y la mujer y le dije que yo voy a hacer mi vida para acá y haz tu tu vida ya dejo la ponemos ahí sola Ay, ahorita cuando hay una vez me llaman a mí a decirme eso mismo Bueno No, 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 no me llaman el café Yo sí fue y se fue Yo siento una mujer y qué fue y se va me busco y yo Claro dejo con eso Pero yo lo que me pregunto Freddy, no está pasando hambre aquí en el campo ¿Cuál es la necesidad de querer irse? Y ahora precisamente de que encuentre un primo Ojo con ese primo Ay, señor Ay, señor Ahora me lo pego con ese primo y así me puede ser una prima No, 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 no te engañas así Ahora Freddy, amigo mío tú y tú que tienes que llevarte porque como haces Pero que eso eran los planes desde el principio Oye, ¿ah, dónde estás? ¿Dónde están? ¿Está aquí en tu casa? Ah, pues yo voy a ir para allá ahora ¿Y a qué hora que ahí se va? No me diga la hora, ¿no? Seguro ahorita pasa por el bucho Me voy a ir con un afán Seguro anda despidiéndose de los amigos que tiene aquí Eso sabe mismo, coge con la prima Está bien Siempre aparece un citañoso Que le mete más vaina a uno entre la cabeza Un agente que está enfadada y viene a ese Hablar y me vaina Sí, pero está tranquila Ay, Dios mío ¿Cómo va a ser Freddy? Ahí está ella bravísima No le pare a eso Oye, yo le dije a ella Le digo yo, oye Yo tengo aquí para mi primo Mi papá va a dar alojamiento Y yo, después que yo te haya de tabla Yo te vengo y te busco Ah, no Yo voy para otra mujer Oye, yo te voy a decir una cosa ¿Sabes que yo te hablé los otros días? Para que no te fuera, ¿verdad? Y digas que tú busques otra Y digas que tú busques otra Pero yo, tú, tú quieres mucho a Mili, ¿verdad? Claro Llama para allá, anuncias de trabajo No, ¿cómo va a ser? ¿Vas a pedir a tu familia ahora? Y a ti, ¿quién te entiende? Porque allí me dice Que me vaya Que... 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 Trabajo... Trabajo aparece donde quiera Freddy Pero no así, Jorge No como eso Ah, tú piensas que pede a Mili Pues... Oye, tú llamas No, con Mili Vate ahí siempre Y trabajo, ¿no? ¿Tú entiendes? ¿Por eso soy de trabajo? No, loco No, no Yo no, no Yo... Mira, muchachos, yo le di palabras a esa gente Yo sé que voy a hacer esto con eso No... Entonces, ¿para qué? Para seguir ganando ahí 10 mil pesos No es cualquiera Pero tú te... Es la diferencia de 10 a 60 Porque tú vas para allá Es a conocer gente nueva Ajá ¿Y qué hace eso? Eso es malo Digo yo un ejemplo Ajá Tú vas a conocer gente nueva Es para allá Y... El amigo mío es... Tony No te voy a la vez Que es el motor Que yo... Tú hablaste con él Para venderlo El motor es mío Y yo... Oye, me dijo... ¿Sabes lo que me dijo ella a mí? Que... Él fue al negocio que está allá abajo Y se metió Me dijo ¿Tú estás de eso antes? Claro, loco Oye... Se metió, loco Oye... Se metió Eres tú, loco Yo... Oye, joven Se metió Y se metió para el baño de la mujer Tú... Tú ni sufre de eso Sí Ya tú sabes que se metió Oye, oye... Oye, espérate... Tú sabes que se metió Para el baño ¿Para qué? Tony Yo lo vi, yo lo vi Bueno... Ay, ya loco ¿Y tú sabes quién se la vendía? ¿Tú sabes quién se la vendía, Tony? El primo tuyo El primo tuyo Juan Carlos Y tú sabes que Juan Carlos lo vende Y tú estás callado ahí No, yo no sabía eso, loco Tú pudieras ponerte a vender con Juan Carlos y no viste para allá No, no... No, no... Ya lo que hay, loco ¿Tú sabes cómo él salió? Él salió... Esa mujer... Esa mujer... Yo no soy mecánico ¿Quién sabe? Oye... Se sienta ahí ella A reírse sola Ah, un celular ya tiene la mano Sí... Un celular ya Ella está viendo un muñequito parece Pues vamos al tema Mili está negada Y que te habló con la mamá de ella Que ella dijo que se va a ir conmigo Y yo que ahora no quiero ya quedarse Ahí imagínate Mili Mili no es fácil, Freddy Y yo te voy a decir unas cosas sobre Mili Mili Ay, 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 ay Tú quieres mucho a Mili, Freddy No te vayas No dejes a esa mujer No, loco Yo voy a superar a mí Dejes a ese trabajito Dejes a ese trabajo Que ese trabajo no te conviene ¿Oíste? Ajá Mira, eso no es Antonio, mira Soy también banda con gente Llévate de mí Soy de ese trabajo en banda I love you, Antonio Tú eres la mujer de vaina Mira ¿Qué? Lo que te estoy diciendo Para que no te pase como le pasó a ese hombre Que va ahí Ese muchachito no es ahí Y ahí lo está criando ¿Veslo ahí? ¿Y qué haces? Te va para allá Ahorita sale Mili preña de otro No, ¿quién dijo loco? Piensa la cosa, Freddy, antes de irte Piénsala bien Trabajo hay de más Oíte donde quiera Háblate con papito Dile que te pongo deña de vaca ahí Que paga como 30 ahí No, loco Tú sabes que levantarse a las 5 de la mañana Aún Pero está cerca de tu familia Mira, ahí está la abuela tuya Que te crió Yo me voy a llevar Mili para allá, loco Pero cuando yo me estabilice allá Como tú me dijiste Yo lo voy a hacer así Así sí me pareció muy bien Por lo que yo iba a dejar el trabajo No jodas ¿A qué es tú, güey? Yo quedé ahí deje el consejo Ahora cogiste tú ese No, a ti no te compienes Aquí no tienen bonas Hay primo tuyo ese Que... 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 Dije... Supe de que te ataja de la... Vaya te abraza ¿Quién te dijo a ti eso? No le gustan las mujeres ¿Quién te dijo a ti? 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 Bueno, Freddy Y tú también Tú no más tenías a Mili sola Nada más Tú no tenías más mujeres La vas a dejar ahí Hay una mujer que... Yo ando brincando, loco Yo no soy rana Pa' andar brincando Nada más te digo Te lo voy a decir por última vez Tú... Pues tú lo que viniste Fue a ponerme la cabeza loca Porque ayer me... Ayer me dijiste una cosa No te vayas Hoy viene me dice otra No te vayas Dime Tú pudieras dejarme ese trabajito a mí A mí Por eso es que tú estás con tus vajenas Tú lo quieres para ti trabajo No joder No porque yo estoy solo aquí Tú di que era amigo mío joder Por eso Ahora por un trabajo Yo di que era amigo mío joder Ya ahora di que soy buen amigo Ya porque estoy diciendo Tú no puedes dejarme con eso a mí loco Tú no Tú no Tú vayas acá joder No Yo voy pa' allá hacer por ahí Mi loco ¿Te entiendes? Sí Yo hasta veo a ti Tú no te quiere decir nada Tú no estás pensando Ajá pero... Hay milita bravilla Y yo soy amigo tuyo Milita porque estaba contenta conmigo Ahora está bravilla El mejor amigo mío que tú tienes que soy yo Es verdad Yo soy amigo tuyo Yo soy amigo tuyo Yo soy amigo tuyo Bueno Freddy Ya eso es lo que yo te... ¿Y me habéis raro? Que lo que es Freddy Ah pues tú estabas buscándome Ah Un arroz con un gong Con... Te lo comió todo esto muchacho Un arroz con un baile que... 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 Yo fui para tu casa Y la mujer tuya estaba allá Con la mamá Ahí está ya bravísima conmigo muchacho Ah... ¿Eh? Con quien estaba allá Ah... ¿Eh? Con quien estaba allá La mamá Un beso a... Un beso a... La morita Freddy No que me... Está bien Que lo que es Freddy Ahí está ahí bravo conmigo muchacho ¿Quién? Joder... Bájame mi silla Ustedes son dos tigres Joder... Que a tu chingas te vienes No lo pongas solo No lo pongas envidioso Que se lo pongas envidioso Pásame mi guacay Joder... 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 Es un envidioso Es un amigo de nadie Usted es lo que me está diciendo a mí Después que allí me aconsejó Que no me llevara a Milly Que me fuera yo solo Que... Que después... Ustedes lo pongas malo agradecido Freddy Ustedes lo pongas malo agradecido ¿Ustedes lo pongas malo agradecido? Ustedes lo pongas malo agradecido Tú me estás jatando a mí ya Envidioso ¿Quién quiere vayase? No vayase No vayase No vayase No vayase No vayase Ya a mí no me digas nada tampoco ¿Pues está? Bueno... No vayase No vayase Milly que sí que mi amigo y mira que le consigue su trabajo a fred pero es una cosa freddy no va a contar mucho porque no está bien no tiene nada de mí está fuerte porque yo lo único que quiero es que freddy regrese a través de su casa porque está pasando hambre aquí de repente y una vez un trabajo de la nada caer simplemente porque no parece porque trabajito o para un link para el bambú o para el peco azul no freddy o papelón que por una moto ahí con la barrigota con toda una hamaca y en el patio pero mel y previsita y arreglando el bulto que se va yo ni café de colegio tranquilo que se va ahí está y doblando su ropa y preparándose te va a dejar aquí claro porque está ya lo temblando un supuesto primo y yo tal vez tal vez primo cuando llegue a la café esta gente de ahora porque antes de sean los viejes que se casa casa quiere bueno él se llevó de su primo que le dijo que estaba solo ya que podían compartir la habitación lo voy a dejar tranquilo y que sabe y es grande y si ese quiso ir solo que se vaya solo hay que arregle su bulto solo porque se va solo si yo hubiese ido si yo lo ayudo pero como yo no voy no lo voy a ayudar así mismo yo no sé se lo llevaron los ratones anoche también voy a hacer para untar ese perfume para allá para que lo huela ay dios señor cualquiera usted sería pregúntale al primo tuyo tirale un mensaje por whatsapp a ver si ahí lo vio pregúntale al primo te está huelando allá el primo te está huelando allá anda porque si se va para qué quiere que yo le ponga el café el primo te está esperando ya con la greca puesta porque ella está así porque yo le dije a ella que yo me iba a ir primero a ver primero ve si la casa no yo voy a estar ahí primo está para llevarla yo vengo y la busco doña hable con ella doña y dígale pero desde allí estamos lo mismo oye fred perdonando que yo me meto en esto la pareja donde está uno tiene que ser el otro tú tenías que investigar y sin irte con bulto primero a ver si es que no aceptan mujeres o a tu prepararte para tú llevarte tu mujer porque eso si no no es bueno pero que como yo voy a la casa un primo mío que me dijo ven que yo te voy a dejar dormir aquí ahí con una mujer porque fue a mí que me dijo no pues primo no vamos a caer que con un primo para que digan que son no doña no que me diga que me voy a dejar dormir ya hasta que yo que bueno que vaya la pareja pero quedamos la primera vez que de rentar un apartamentico eso fue ahora de que ya no hay dinero no te lleve de otra familia de otra gente para que no le vaya después más en la relación pero usted en vez de desayudarme tiene que ayudarme porque yo no estoy diciendo como yo te voy a ayudar yo soy mujer yo lo que voy a trabajar es doña yo lo que voy a trabajar es bueno que estén juntos usted está en contra de eso de que uno vaya a trabajar no yo estoy en contra de la pareja que tengo un nido porque a veces cuando uno se va a trabajar yo no le estoy diciendo trabajar yo le estoy diciendo que me voy a ir adelante y después yo vengo a buscarla pero que no hace falta que lo diga Freddy pues ya tú lo estás haciendo mira hasta hay multico ahí donde recogiste cuando ya se fue a tener la semana de noche ahora está comparando eso era como 12 y pico y eso que te dice de eso no es otra cosa pero hice para donde un primo que seguro no es muy buena y prima y en contra de perfume para mí que fue que tú lo encontriste yo yo no estoy en contra de perfume a nadie tú lo encontriste porque tú no quieres que yo me eche para allá porque tú tienes unos celos mija de esos celos de esos celos con tus pieles yo tirale un mensajito al primo o tal vez te voy a dar uno ya tú sabes para qué haces eso porque ella me lo regaló de cumpleaños ya me lo regaló de fin contigo para que yo no me lo lleve para allá así está ella bueno por todo eso es lo que sabe bueno yo no voy a decir la verdad yo voy a llegar para allá yo compro un chiste de café para allá no no compro que el primo seguro usted guardó colado ay mel que yo te estaba llamando era para decirte que comencé con un san abril san ya tengo 10 gente de 12 semanas pagando mil pesos semanal me quedan los dos números últimos ya y vacío por qué te estoy llamando tú viste que ayer te mandé a tu mandado no sé si fue que no te lo dio el niño entonces tú sabes que estamos trabajando sí que estamos tratando de y y que no te va a fallar el número tengo en cuenta con pelón que pelón le gusta coger cosas no no lo puse en este porque en el otro yo me aportó que era de más dinero sí como que ya para lo último pues no dejenme ganar nada a mí estaba en el número último era el 8 y lo cambié para el último de 12 semanas un 10 mil pesos ya no voy a ya 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 no voy a hacer como un hobby tú sabes como que en tu mente estoy abonando 500 pesos para algo no estoy ayudando como ahorrada porque yo no lo hago como que lo hago no entiendes pero eso eso es algo bien serio dejo a ti el 8 tengo el ocho y el nueve ah no, pues ya el nueve estoy cobrando claro, el diez ya que tú me lo has cuidado te lo dejo a la muchacha de coimado claro, quiero el diez no, 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 el ocho no, para dejarte el nueve mejor, para quedarme con el ocho de relleno, tú sabes, hay dinero para agua para poder cubrir ¿y dónde comenzamos? no, ahora y sábado si yo no lo permite y esa mujer se mudó ahí pues y esa mujer no se calla te lo estoy hablando está peor que el amigo tuyo ¿tiene marido ella? yo creo que sí que tiene marido oye, te voy a decir algo no le digas Jorge que te coge ese número ¿ah, tú también estás con Jorge escutándole cosas? no, que Jorge tiene una envidia a Freddy pero usted te diste cuenta ahí está bravo porque Freddy consiguió un trabajo ¿y aún te lo demostró a ti siendo usted también amigo así? no, porque ayer ellos iban a decir oye, nos cerró la puerta y nos quitó la silla que estábamos sentados oye, sí y se fue a beber con un amigo de él ahí en Bambú se fue a beber y ni me tiró ni nada que él quería que era él que lo llamaran para ese trabajo ese hombre es muy amigo de él, supermercado yo le dije para uno mejor que te dejaron sí, pero Freddy se tuvo que que poner bravo no, pues yo ni le voy a decir de Isam, porque está desesperado por el cuarto que no quiera coger el primero ¿y tú sabes si Freddy se fue o no? ¿y estaba apoyado desde allí? yo pensé, yo, si yo no me equivoco si yo creo que lo vi adelante con un bulto y no me equivoco si yo creo que se fue pero yo creo que se fue solo porque yo no vi a Mili ¿no fue a Mili? no me pareció Baila, ¿no? ah, bueno yo, déjame yo voy a subir allá ahora a Mili hablar con ella para ah, mira, a ver ¿y dónde te lo utilizan a ella? no, yo no he ido porque no me gusta que cuando hay viaje así tú sabes, crean ay, después está informándose no me gusta mucho eso meneo no, pero yo le digo que vas a por acá si tú le puedes decir porque me quedo un número vacío todavía ah, pues está bien, ya tú sabes entonces vamos a comenzar el domingo está bien, sábado ay, sábado, Dios quiere está bien, cuídate por ahí ya tú sabes, no le digas nada no, porque yo voy a Mili es porque me dice de dar un remedio que me duele mucho esto es que atrás ah, si me dice de dar remedio si chávez si me da un té para los riñones yo no lo puedo tú sabes está bien, fútbol también yo le digo que vengan a ti sí estáte quieto pues suba vamos ahora y Freddy yo estoy así Freddy, Freddy se fue tiene que estar ya delante ya casi ¿se fue para el coronado? sí, se fue se fue el loco siempre anda y viaje se va a poner el primo para ver el primo le compra voces perfumes ¿y qué fue eso? ¿fue sin voces? yo le dejé lo pinchado ¿lo pinchado? no, tenía la cabeza se lo agaché anoche y el perfume que yo le regalé también lo encontré no le cae el café ni me levanté a hacer el desayuno ni nada que el primo le guarde de todo eso caramba yo no sé porque Paulín me dijo algo raro yo quedé como dudosa ustedes los hombres no son falsos ustedes siempre tienen un mecánico no, ustedes no ustedes no algunos y Freddy tenía planes conmigo y de repente lo tumbó conmigo y ahora que con el primo puede decir tú me lo planté conmigo que el primo le pague su cafecito caliente oye yo le di muchísimo consejo le dije yo oiga una relación así estable le dijo usted a Freddy sí y que le dijo ahí voy esa relación que usted tiene con Mili estable es para que ustedes dos duren ven tranquilos no te indique dejando toda esa mujer y diga por un trabajito viejo yo le dije que yo estoy solo que me dejara ese trabajito a mí yo le pregunté que se estaba pasando hambre que me dejara ese trabajito a mí ¿sabes lo que me dijo él? que no voy a dejar su oportunidad porque se la gana hay 60 qué sé yo cuánto a mí y que qué sé yo que un primo de él que está allá que una prima qué sé yo cuánto que para allá hay mujeres también todo eso me lo dijo él a mí mira con razón yo tenía como un espinito una sospecha profunda le digo algo yo sé que no era la manera detrás del trabajo que iba le digo algo yo fuera usted y voy y hago la vida imposible allá ¿te crees? le caigo a través y se veía que iba a trabajar es que eso se veía como muy feo porque iba a creer que como que yo ahora de que ando vigilándolo quiere que le haga una vuelta quiere que le consiga el trabajo para que usted le haga un show en el mismo trabajo así lo votan y tiene que venir obligado para acá pedir pecado sería buena idea así que lo cancelaran yo voy a investigar y bien dónde está trabajando y le voy a dar la coordenada para que usted le frene allá y en la misma fábrica le hay mucho acuérdese que cuando usted trabaja en una fábrica en una empresa grande y hay más en esos tipos de show votan a la gente claro de una vez fue medio cansado porque ayer me fui con con Ramón y Bambú ahorita se lleva de ese hombre Ramón y Bambú me dijo a mí vamos a comprar un Ramón entre los dos digo yo yo tengo 300 aquí dice claro un XB el XB vale 700 pesos y cuando compramos un Ramón entre los dos ella en un vasofón vengo ahora y salió de una vuelta y yo agarro un vasito de los chiquitos le echo hielo y estoy ahí cuando volvió el Bambú llené el vasofón otra vez lo trajo vacío y yo hice eso es lo mejor que usted lo hace porque eso es lo que coge un vasofón hay que coger ese ron y de allá para acá viene vamos a comprar también el tema de Bambú cuando usted cree que se le puede hacer la vuelta a Freddy a llené el trabajo no me interesa mucho a mí que me interesa Freddy ahora mismo le voy a tirar porque el que le consiguió ese trabajo fue el amigo mío que tiene su permicado y que es mi amigo y mira quien le consiguió ese trabajo a Freddy pero yo te voy a decir una cosa Freddy no va a aguantar mucho Freddy va a venir de una vez ¿sabes por qué? Freddy se le ve que está nervioso no que está nervioso no Freddy está fuerte Freddy está bien Freddy no tiene anemia Freddy está fuerte yo lo único que quiero es que Freddy regrese otra vez a su casa porque Freddy no estaba pasando hambre aquí Freddy está de estable y de repente y una vez un trabajo de la nada caer simplemente para Freddy ¿por qué no apareció para usted el trabajito? o para Raulín o para el Bambú o para el Peco Azul no Freddy o para Pelón que Pelón la mata ahí con la barrigota con toda una hamaca llena y parte déjeme ver qué le hago para hacerle la gestión y conseguir el número déjeme a José ahí eso está bien José usted me avisa cualquier cosa usted sabe que yo vivo aquí me cae aquí enseguida hablamos ahorita yo hablé de un muchacho que está ahí esperándome yo vine a ver si Freddy estaba aquí para decirle algo no, se salió ya ya se fue pues ya usted sabe está bien espérame porque su si está tan bonita si ella está aquí mirando las flores esperando que llueva para que se mojen porque estaba esperando el agua y no ha llegado eso es eso es eso es tres días antes de uno pasa ni diga eso yo pensando de quien coge un préstamo hace cinco años cuando lo coja ahora y para qué no pagarlo porque ya dime quién le va a cobrar de mi familia rica esa buena idea esa esa buena idea mentira yo no quiero tomar de agua pabellona misera no me rey de todo come come manzana el agua el coco con ajo y la manzana wow la manzana de esa roja y verde esa fue la manzana que comió Eva no no fue ella comió otra clase de manzana lo que pasa es que la gente no entiende ella comió yo sí muchísimas veces muchísimas veces no porque pero como contenta qué pasó aquí hablando contigo por lo menos estoy riendome un poco y olvidarme de que seguro ya Freddy está llegando seguro a Santiago ah se fue Freddy para allá para Bonao se fue Freddy se fue para allá trabajar para donde fue que fue para Santiago no que me equivoqué para Bonao para Bonao bueno no dejaste ir para allá Ruita ay Dios mío yo no y se quiso ir no lo guapas bueno no te preocupes es que lo que más hombres hay estoy entero mucho millones de hombres que se casa para allá casa tu poquino pida tiempo mija porque eso que hace tengo yo que casarme no pero que va a hacer tú cuando venga ya para acá a quedarme así y hacerme algo hacer algo productivo y es obligación de casarse de nuevo el que haga su vida si la quiere hacer si pero como te ve está dolida tú por dentro no no estoy tan dolida que dice esa izquierda que si tú puede que pase por allá que haya un san ella de qué de número sí pero que hay diferentes san a veces se le ponen allá lo de corcha que de sábana que de caldero efectivo efectivo a mí no me gustan de efectivo de dinero porque siempre le quieren ganar uno la mitad de los cuartos cuando son así el dinero efectivo yo le cogí uno yo le cogí nueve ah pues tú le cogí primero era ahí no está lleno no porque el primero siempre lo coge el que hace san por eso yo si lo cogí era el pom no tú sabes ese dinero hay que tenerlo ahí pues si el que vamos a poner el que se le sigue a mí me gusta que me den con eso se compra o se paga el dinero en efectivo a mí me gusta que me den entonces me dijiste me dijo Mercedes que hago el coco y la manzana con ajo y la manzana y la remolacha y la zanahoria buenísimo te come saludable te dije Mili repárate para ti un hombre ahí se va y casi hasta mañana bueno un consejo Raulín me están dando unos consejos tan raros algo saben ellos que Freddy se pasa ahí para allá porque ellos se la pasan en buen chinche tranquilo cuando viene a ver bloqueo yo a Freddy le te tiro anda feliz de la vida brother pues Freddy se acaba de ir feliz y también no estoy feliz ¿sabes por qué? no estoy feliz porque ese trabajo yo lo quería para mí te ritmo una rima como un reggaetón no estoy feliz porque ese trabajo yo lo quería para mí ayer estaba ahí aquí curándose hablándome un viaje de vaina y después vino Raulín y estaba yo diciéndole a él que no se vaya que no se suma ahí sola le quité la silla y me tranqué y me comí unos panes que tenía ahí unos biligue y una piena de salami y le cerré la puerta entre la cara y le dije que no lo quería pero estaba hablando con Pelón y Pelón me dijo a mí no manito enfriarte con Freddy la misma vía de Freddy tú puedes conseguir un trabajito para allá cuando voy allá a la casa a hablar con Freddy ya Freddy se había ido ahora voy a convencer a Mili loco loco tú 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 tienes número de tipo de supermercado pues yo me quille de una manera que yo lo boteé toda esa vaina yo lo tengo lo voy a llamar porque quiero que me dé la cosa y de nada donde que Freddy está trabajando que le voy a mandar a Mili allá no te voy a ver el teléfono tuyo no lo traje y entonces tú no tenés nada nada tú me escribiste en la pared de allí de atrás de ahí sí no aquí atrás es verdad caramba Luis Rafael no sabes que tú tienes el número de toda la gente de la mujer que a ti no está cogiendo los números para ver quiénes son porque a qué se le ocurre escribir los números a la mujer y de ella ya para que a 20 tú veras lo que yo le voy a hacer a ella ahora como 8 números 10 tienes tú ahí la dama mi dama que me brilla sin saber lo hacer tú sabes tú sabes por qué yo tenía mucho no te tiraba porque tú digas que era amigo mío no era amigo mío nada ese trabajito que tú lo conseguiste a Freddy era a mí que tú tenías que conseguírmelo ah que vienen cosas buenas sí pero yo tú aquí ves la casita que hay en mi arriba ¿eh? porque tú no pensaste en mí diciendo Jorge se moja porque en la misma cama mía que hay una gotera y esa gotera ya está pariendo hijo ya hay más goterita ahí lado entonces manito tú tienes que ser un poquito consciente y ayudarme ahí ¿y dónde que Freddy está trabajando? yo sé yo sé que en un burnao loco yo sé que en un burnao yo lo que quiero que tú me digas ¿en qué empresa? yo más o menos no tenía una idea pues si me toca ahí a mí también trabajar y no en burnao ¿de qué? ah es que iba a vivir en burnao ella si de burnao se va a trasladar a Santiago a trabajar en Baidón loco yo sé dónde queda Baidón eso que la cerca de la sirena cerca de la central y por ahí esa misma calle la misma calle que uno se va para tamboril por esa calle uno sale a tamboril wow loco que bien una pregunta Baidón queda en Buenos Aires o en Camboya yo sabía que era en Buenos Aires que quedaba oye manito entonces en Baidón wow pero esa esa empresa se fue ahí te oíste ahí iba a cobrar y yo tengo una amiguita mía que trabaja ahí que me dijo que se echa pile y dan muchísimas horas detrás wow brother ah no pues está bien está bien está bien fariseo está bien fariseo oye donde está trabajando una de las empresas más grandes que hay en Santiago en Baidón vayabas tú cuando yo por delante o consigues lo mejor desde que está ahí bravo a mí el único trabajito que me cabe ahí es como conseje porque hay hay gente preparada que necesitan y ahí se cobra cuarto yo tengo un amiguito mío que trabajaba ahí que cobraba saco cuarto saco cuarto lo que da como mil pesos semanal como que mil pesos da heison el rubio y arriba que yo le dije a un morenito que trabajaba con ahí cuando tú cobras mil pues yo como que mil pesos bueno a la morita viva dame allí montate ahí para allá para atrás ¿Vas a montar para esa botella entonces? la botella mía ¿cuántas pallas? para que a veces está blando no hombre yo quiero estar aquí tranquilo estoy viendo fresco ¿tú has trabajado con el español todavía? no ve una botella hay 60 pesos ¿ah tú has vendido botella? con gasolina y tapamos eso ay yo pensaba que tú has vendido botella te iba a dar y todas botella tengo allá atrás para que la venda vamos a vender a los dos si tú la recoges tú la vende yo traigo yo traigo y que la va a comprar dale dale son muchas de tus tías dale vende va a poder hablar pero que me da mañana mismo vende mañana mismo tapamos esa costera nosotros mismos dale ven va a estar llamando va a morirte entonces está todo jamén hay que malta gente ya mi mujer también tú eres primo de Paco Azú ven vea mami lo que dejó Freddy ni cuenta se dio así son las cosas de la vida y para que ustedes vean nada más me mandó dinero las dos primeras quincenas desde que yo le dije que me estaba sintiendo mal como que tenía como mareo seguro y pensó que era yo haciéndome para que regresara y me bloqueó de todos los lados de todas las redes y eso que se iba a trabajar para venir a ver que a mí me lo dijo Raulín y me lo dijo Jorge que él se iba a hacer su vida para allá yo lo sospechaba y así me resultó y yo cuando traté de decirle que sospechaba como que estaba embarazada lo que hizo fue que me bloqueó seguro él pensó que eso fue un pretexto que yo busqué porque es hombre así ahora se está mil inventando de que yo esté embarazada para que yo le dé para atrás sí pero yo le dije a él mismo que la gente siempre dice el que tiene el que quiere el que tiene el que se casa casa quiere ay no que yo voy a trabajar para después venir a buscar ¿a dónde está? ni seña de fe y si uno no había podido criar a ese muchacho dime bueno pero gracias a Dios no lo necesitaba que una situación difícil en la que uno está viviendo leche pamper y salió más dragón que ja 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 y el papá ¿dónde está? porque oye lo que pasa a veces esos hombres después necesitan esos muchachos sin gastar un peso ah que yo tengo un hijo después de grande así si es bueno así si buenísimo sin saber quién le ha dado el cuerpo bueno quedar mucho padre así ¿qué estaba haciendo? ay mira de todo viste se lo callé yo mi mujer bueno no es pasión 11 años ¿y la tabla dónde la pusiste? ah me han sido caigada así mi tobe ahorita se aparece cuando viene a ver no que yo no sabía o que yo eso es ellos hay hombres y él no puede decir que no lo sabía porque yo mami traté de decírselo pero como él te dejó plana bueno yo no sabía y hoy lo que te voy a decir algunos dicen ¿quién sabe de quién es? para quitarse su responsabilidad encima así me invito a que sea lo que Dios quiera yo tampoco no si hay un día quiere conocerlo yo no le niego el derecho de que lo conozca porque es su papá a mi remedio encima lo me siento para ti ¿verdad? sí muchacho para grande ya muchacho ya que anda hasta trabaja si sigue así verle el cuerpo de eso no necesita padre para nada gracias por el momento no lo he necesitado uff uff ajo tú te das a gusto jugando para acá Raulín oye tú bien y deja la muchacha tuya y no me dejas nada para la merienda entonces se come la merienda de la mía saludos a Lili está brava la tuya ¿tan bravas? ¿túes dos? no me duele hasta la cabeza cuidándose a esa muchacha porque yo soy niñera ahora ella me dice para allá para tener Lili a jugar que talla de joven ¿sabes cómo son esas muchachas? la mamá me ha dejado esa muchacha a mí ¿y qué es lo que esa mujer dice? ¿qué es lo que ella dice? dice que arregla una casita me dice ella esa casita tiene tú qué sé yo cuántos años ¿cuántos años? ¿cuántos años estás bien? tú todavía tú eres gatero si loco tú no has servido un trabajo bueno y lo pedís después con la bebedera esa llévate de mí deja la bebedera llevar eso qué bebedera qué bebedera qué bebedera yo supongo que te agotan de trabajo ya ¿sabes por qué me agotan de trabajo? el supervisor hizo una reunión y yo agarré el McIntyre y con una funda le hice un rabio y andaba ahí la obra entera caminando con su rabo y cuando hizo otra reunión ¿quién fue el que me pegó el rabo? qué sé yo cuándo y todo el mundo callado y revisó la cámara y me vio cuando yo iba cuando me llame y dice señor José Luis pase por allá por la oficina digo yo dígame cuando me entré me entré a la oficina me enseñó el video yo ahí poniendo el grabito qué vota me viene ahí mi madre la mujer ya se fue ella me tiene ya para ir de día la niña conmigo aquí y me la ha dejado no estamos dejados estamos dejados los mujeres ese bravo ese bravo que ustedes están bravos que ella eso me pasa eso tú me has hecho una cosa Raulín yo no estoy puedo contarle nada a nadie pues no te puedo contarle nada a nadie yo vivo la vida porque hay que vivir día a día claro ¿de qué leche tú le estás comprando a Rachel? la vaina las maginas ricas ajá esa y entonces me dice la mujer mía ahora yo tengo que comprarle dos no de que leche si tú no compras leche yo tengo la vaca que compre dos vacas que tengo que comprar porque hay que dañar y eso que cuando se saiga está empañada porque te compre dos más cuando la compre dos más sacándole que tanta leche que tú bebes Lili yo quiero que tú me digas a mí le quita la máscara a la mamá tuya que tanta leche que tú bebes porque la mamá tuya me tiene a mí que yo no encuentro el que hacer dos vacas que te compre porque tú nada más yo yo tengo una mamá de esta muchacha yo no si mira para que tú sacaste a esta mujer de margenia y te quedaste te la llevaste de paso una noche y yo mira tanto que te aconseje yo yo Raulín no que a veces a la calle sale y tú dijiste tú me hablabas trabajando tú y yo y tú hablándome de esa mujer yo Raulín como tú hablas de una mujer que trabaja en un negocio y mira que un muchacho está frondoso tengamos nueve años ya juntos no tanto no pero cuando cuando Freddy se fue Freddy tenía como dos años y pico que se había ido cuando yo la conocía ella ¿no te acuerdas de eso? Freddy se fue yo te voy a decir ahora mismo calcula cuando fue Freddy se fue en el 2011 ¿no fue? 2002 algo por ahí fue yo creo que sé que tenía como dos años que se había ido 2013 eso fue Freddy 2013 ahí sí estamos en el 2024 2013 eso fue Freddy 11 años yo no me acuerdo ya ni cómo era Freddy es un muchachito es un muchachito es un muchachito es un muchachito es de ahí es de ahí es de ahí tú que es de ahí tú estás hablando con él por Facebook ese hombre no vivió mal nunca lo vi lo encontré ahí en Facebook en un motor así con un sombrero yo le puse yo ¿qué es lo que? o no se hace nada ¿qué? ¿qué te respondió? y me dijo ¿qué es lo que? digo yo ¿y tú? bien mira cómo hableció hombre me puso la B y una N bien digo ¿y cómo te ha ido? ya digo yo pero es que lo que tú no puedes hablar ya le di banda yo le iba a mandar una foto del pajarito de ahí es que como ahí no podía todavía ver de ahí dice que no era ese muchacho ¿de verdad? pero igualito ahí cojótico déjame dime que esta mujer va a comprar si, si, si llévate tu muchacha para allá vámonos así es venga acá los cochitos de papi tú que le has muerto a papi tú que le has muerto a papi la verdad que yo siempre lo digo y hablo de ejemplos como tú pero lo único que me siento siempre es raro que tú como que no te has dedicado como sé tu vida como tú sabes con una pareja y por ejemplo enseñarle a los niños como el amor de un padre que sienta como esa protección de un hombre tú sabes el lado tuyo por ahora tú sabes por el momento yo no me he enfocado en eso yo estoy bien así sola gracias a Dios he tenido la ayuda de mami mi mamá me ha ayudado bastante con el niño muy buena y hemos salido adelante mira ya el niño tiene 11 años no ha necesitado papá yo lo fui grandísimo que me topé con él ahorita allí porque mira si tú te llevas de eso las mujeres físicamente no necesito un hombre para salir adelante cuando uno le toca salir adelante se esfuerza dime amor perdón que ustedes están hablando Juanita dijo que no que mañana lo puse a buscar está bien y cuando uno quiere salir adelante tú sabes no hay necesidad de buscar es un hombre mira el niño ya está creciendo va a su escuela va al juego de pelota no te preguntan nada nunca por su papá es que ahí no lo conoce sí porque tú sabes que un niño no puede tener la mente de que nada más es hijo de madre yo no nosotros casi ni hablamos de ese tema porque nunca lo ha visto tú sabes entonces ahí uno va a estar preguntando y además es un niño tú sabes divertido pasa jugando se va con los amiguitos a salir tú sabes se va para el play tiene su mente ocupada sí cuando yo fui a la reunión de la escuela por el muchachito mío yo lo vi muy aplicado el tuyo sí muy bien eso está bastante bonito tú le das tú sabes una buena educación porque los niños hay que saber controlarlo claro entonces eso es lo que te digo el niño gracias a Dios por el momento va bien no me pregunta por su papá nada de eso él tiene su mente enfocada quiere ser pelotero si Dios quiere en lo que yo pueda ayudarlo lo voy a ayudar y nada que haga su estudio yo no me puedo enfocar pensando en qué en qué estará Freddy explicarle al niño si cuando yo lo llamé para explicarle él pensó que era seguro yo fingiendo para que volviera o a pedirle dinero para que estés demandando no nada me mandó las dos primeras quincenas y jamás me bloqueó de todos los lados pero se veía Freddy aquí cuando tú lo amparabas gracias a Dios tú sabes tengo a mami que me ha apoyado bastante no me puedo quejar y no estoy sola tú sabes yo como pase el tiempo porque mira 11 años y pico ya ese hombre jamás se volvió a ver no necesito hombre así para ponerle de qué padre para el niño pero si un día viene tú como que no te sorprendería no tú sabes lo dejaría así ver el niño y que se se realice con él y que lo lleve a salir hacia un parque un viejito de vida lo firman y se hace pelotero ahí se iba a decir conchus quizá mi hijo quizá va a querer conocerlo yo no se lo negaría nunca pero ya lo de nosotros será una amistad tú sabes por el niño y tratarnos de llevar bien por el niño no de que de que no nada de eso por el bien de mi hijo yo le hablaría tú sabes decentemente sí pero de que si hizo su vida para allá a mí que me de tranquila pero ya lo entró yo no le entro a esos temas mami porque es que mami también está como media bravosa tú sabes porque es que es verdad lo que mami dice ahorita sí aparece y no ha dado ayuda físicamente con el niño ni nada entonces ahorita mami me dice que ahorita se cree y que dice ah mira mi hijo ahí que es mi hijo pero sin dar y crees que todos los años quizá lo ha mantenido no porque tú sabes déjame irme mira que ya vino la barriga ya vino Pedro a buscarme nos vemos está bien cualquier cosa yo te traigo el castálogo para que lo veas queda con Dios muy bonito pero muchacho mi abejo está bien y ese eres tú de verdad no te acuerdas de mí después los lentes que yo no veo mucho con los lentes pero tú si te ha cambiado mi rey ah pues imagina también vamos esperando la vista ven para acá ven ven para acá y ella quién es hija mía hija tuya ¿por esa la tuviste tú con Maribel sí ven siéntate ahí claro no pues está bien yo vine después de que Maribel no podía tener hijos mira que princesa ya tú pero Freddy Dios mío vea que época tú te ponías tan privón porque yo te tiraba tú nada más dije ya ya el trabajo loco nada más trabajo yo tenía tres trabajos allá Freddy después y el hijo tuyo lo conoce como que hijo mío ay Dios tú no conoces el hijo tuyo yo no tengo hijo ay Dios pero tú te fuiste a los pais de día y le ve a la barrigota Milly y Milly está embarazada Milly parió como va a estar embarazada todos sus años el hijo tuyo está un hombre ya oye si yo que vine a hablar con ella pero no habla con Milly no ese hijo tiene que ser de otra gente hoy yo me fui de aquí y Milly no tenía ni seña de barriga ay 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 Milly no ha tenido hombre mira a ver se cumplió lo que tú me dijiste vea la mujer de vaina de mira lo que te estoy diciendo para que no te pase como le pasó a ese hombre que va ahí ese muchachito y ahí lo está criando ¿verlo ahí? ¿y qué haces? te va para allá ahorita sale Milly y preña de otro ¿con quién digo? piensa la cosa Freddy ¿qué haces? piensa la bien trabajo hay de más Milly no tenía ni hombre y cuéntame ¿en qué año fue tú te fuiste para allá? ¿en 2013 no fue que tú te fuiste? por ahí era así creo que yo que fui en 2013 ¿y que viniste definitivo para acá o qué? yo vine a ver a ver que era de la vida de Milly a ver hablar con ella ¿y por qué tú no vas a invitar más Freddy ¿qué pasó? ¿por qué no? ¿qué? no lo que pasa fue que ya me llamó para ver si empezó tú te acuerdas y yo te dije que Milly iba a llevar para allá en esa compañía ¿tú entiendes? ¿en Bailón que tú trabajas? sí a mí me dijeron que era para Santiago que tú ibas a trabajar pero pero de Santiago allá a Bonao a Bonao a Bonao eso es lejos oíste de Santiago o sea no es tan lejos como de aquí de Naguario San Juan oye pero yo no puedo creer que Milly se haya conseguido otro marido no Milly se quedó sola para toda la vida pero si tiene un hijo ahí grandote frondoso que está jugando pelotas y tú lo ves en el play ese chamaquito ella es fuerte pero ese chamaquito uno brinco y corre muchísimo lo que tiene son como 11 años y la saca cada rato del play de la fuerza que tiene el muchachito y ella que me tiene 11 años de edad está casi de tamaño mío para que tengo una idea Freddy hay esa mujer tú sabes los piropos te voy a decir la verdad tú sabes los piropos porque yo le he tirado a Milly Milly no queda engancho Milly no queda engancho tú dices que amigo mío es por eso que yo no creo no Freddy tú te fuiste yo aquí sí pero tú tienes que respetarle a ella a quién Freddy yo ni me acordaba de otro tuyo yo ni me acordaba de otro tuyo ya para mí Freddy que ya tú yo te estaba haciendo a ti de otra forma ¿y dónde vive? ella vive con su mamá ella vive ahí todavía ahí arriba yo fuera tú y voy y hablo con ella tú estás tan diferente porque mire el coimado no estaba ahí ves puse un coimado yo llegué ahí la guagua y la latina pero espérate espérate que tú no has sabido nada ¿qué pasa? tú te acuerdas de Pecuesú tú te acuerdas de ¿y en qué está Raulín? Raulín está ahí tiene una niña también ¿también? ¿tú te acuerdas de Pecuesú tú te acuerdas de Pecuesú los tigres ya se acuerdan de nosotros tanto para Nueva York ¿se fueron para allá? el juez y Pecuesú y Pecuesú se fueron hasta Puerto Rico y de ahí de Puerto Rico se fueron para allá wow esta muchacha también la que era amiguita tuya que estudiaba contigo en el curso de inglés ¿cómo ella se llama? la indiecita Damari Damari adivíname esta Damari ¿dónde? profesional en Europa ¿y con quién es el caso hoy? Damari vino un hombre ahí de los que vinieron la vez que estaban ¿tú te acuerdas el hotel que estaban haciendo allá en Cabrera? estuvo eso como tal que tú no hubieras venido para acá ahí ella estaba trabajando llegaron unos viajantes se enamoraron de ella fue y se la llevó pero lo que te digo pues no te quito más tu tiempo yo quiero frenale allá yo no sé ni si quieres ir para allá porque yo no puedo creer que me consiguió otra gente y diré que te dio una aplicación aunque tú tienes que darle mucha aplicación a ella también a los jóvenes a mí me operaron de la vista jóvenes yo duré hoy en cama muchísimo tiempo allá pasándola toda imagínate y en vez de el dinero que tenía ahorrado para llevarla a mil y para allá tú lo que gastas es médico y entre todo no es fácil Freddy si tú supieras quién ande ahí ahí anda Freddy de que estábamos hablando hoy para que tú veas la cosa de la vida ahí estaba aquí en mi casa pan de mil y va de que de que hablar con ella no sé qué a suplicarle tú sabes y va oye yo voy a bajar para allá un ratito ahora oye ah bueno pues está bien está bien cuídate ¿tienes hambre niña? no si no tienes hambre me voy a sentar aquí un rato vamos a ver vamos a ver prepara el pinche trae la bola yo gote he firmado yo gote he firmado bueno prepara el pinche trae la bola hola ay Dios mío hay tira de nuevo hoy frondoso que está jugando pelotas y tú lo ves jugando en el play ese chamaquito ella es fuerte pero ese chamaquito no brinco y corre muchísimo lo que tiene son como 11 años y la saca cada rato del play de la fuerza que tiene el muchachito y yo no tiene 11 años y ahí está casi de tamaño mío la voy ahí tú sabes soy mejor soy mejor que tiene que tener vieja, tiene que ver. Tú sabes que... ¿Y qué, qué, dímelo? Él no sabía que él había... Ay, santo, padre. Él no sabe nada de eso. Oye, el mundo es chiquito, ¿por qué mira? ¿Estamos hablando de él? Y yo le dije a alguien porque... No, él dijo que vino. Según él... ¿No estás casado ni nada, no? No, dijo que no. ¿Anda solo? No, dijo que... ¡Ay, padre santo! Seguí que vino, dijo que... A ver que Mili va a ser, oye, después de 11 años. A ver que Mili va a ser. Yo pensaba que él sabía de la barriga. No, y dice que no, que no es de ahí, muchachos. Estamos aquí igualitos, Freddy. Que no, que no es de ahí. Sí, yo estaba a punto de firmar por qué le gusta la plata y carajito. Ahí sí me ha dicho que es de ahí. Aunque no sea de ahí. ¿Tú sabes cómo son las gentes? Pues y quietos. Así dijo él. No, que yo tengo curiosidad de ir para allá para Mili. ¿No te preguntó por mí ni nada? Sí. Ah, pues se cuida de mí. Yo le dije que tú tienes una niña. Ah. Pero no le dije con quién. ¿No le dijiste? Como él te decía que no buscara... Sí, que ya... Y yo iba aconsejándome, ¿tú te acuerdas? ¡Ay, santo! Pero... ¡Ay! Pero yo no lo creo, hermano. Tienes que tener una foto y mandar, hermano. Todo porque como lo vi, me dio... ¿Tú lo ves ahorita por qué va a haber pañería aquí? ¿Ahí no se va ahora? Tú lo ves, claro que va a haber pañería por acá. Tú lo vas a ver. En la noche vamos a caerle atrás. Vamos a buscarle. Vamos a buscarle. Espérate. Ya yo voy ahí. Voy a ver los víveres. ¿Por qué me debo bebida? A ver qué cojones. ¿Estás bien? Ya, pues. Ellas, ¿por qué trabajan en el pueblo y piensan que no lo hacen? ¡No, que tú! ¡Pasaste! De ser un tilerón agobainado. No, joven. Que así te gobiernes. No, para. Pero quien está ahí, ya... Así voy yo a hacerle cena a las mías. Ah, entonces... A hacerle cena. No, pero ella manda a ocupar unos víveres, hermano. Yo vine a buscar a la niña, manda a ocupar unos víveres conmigo. ¿Cómo se está haciendo ella? Es cierto. Sí, como yo era conocido en un negocio, ella creía que ya andó en el negocio. Me estuvo con la niña. ¡Como loca! Vamos, vamos, gracias a ti. Vamos por los víveres ahora. ¡Ey! Ya si te vas a hacer cena. Si ya pones Freddy... ¿Me avisa, oíste? ¿Te vamos ahorita a la noche para allá? No, pues me avisa. ¿Tú? ¿Cómo para que no lo dejamos ahí tranquilo? Tú hasta aquí mismo hagamos un coro. Ay, viejito Freddy, porque tú eres tan viejito. Sí, sí. Estás medio doblado. De lado. No, porque mira tú, loco, tú no estás igualito. No los años pican, Raulín. Freddy se fue en el 2013. Ya estamos en el 2024. 11 años más en la cotilla que tenemos. Amorita. ¿Está bien? Ven, ven, para que te comas esto. Se va. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va la bola! ¡Y le doy a un jibá! ¡Y le doy a ese jibá! ¡Y le doy a ese jibá! ¡Hola! ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? No, que me gusta. Yo no, yo no puedo hablar con tu conocido. Mmm. ¿Tres la milla? Sí. ¿Cómo tú sabes? ¿Te parece mucho? Mucha gente me lo dice. No puede. ¡Mami! Ya está ahí. ¡Mami! ¡Dime! ¡Venga a verte, señor! ¡Dime! ¿Qué tú haces aquí? Dímelo. ¡Explícame! ¿Qué tú haces aquí después de 11 años, Freddy? Eso viene a explicarte. ¿Por qué? Tú no tienes que explicar nada. Nada. Porque ya lo que tú tienes que explicar, me lo dejaste dicho con tu... Con tu... Con lo que tú hiciste. Freddy, tú a mí me bloqueaste de todos los lados. Coge para la casa, Luis Ángel. Estas son cosas de adultos. Coge para la casa, por favor, papi. Freddy, dime así por así. Mili, oye, yo pasé por muchísimas cosas. No tuve que operar. Y yo no pasé por nada. A mí, ve, yo el dinero que tenía para llevarte. Tuve que gastarlo en una operación grandísima. Tuve que gastar casi 300 mil pesos. En 11 años. Duraron operándote. 11 años, Freddy. Cuando tú tenías mi número de celular. Sabías hasta mi dirección. Yo sí no sabía dónde tú estabas. Yo estoy aquí. Por eso yo vine, para que hablemos. Ven, para que hablemos. Ven, para que hablemos. ¡Oh! ¡Oh, pero mira qué bonito, eh! Después de 11 años Aparece usted aquí Vea, la hija mía se fue Porque usted se quedó aquí Dígame ¿Cuáles son sus proporciones? Me dice de vea 11 años Sin saber cómo se ha criado ese niño No le creyó Nada de lo que ella le dijo Nunca ¿Usted sabe con qué se ha criado Ese muchacho? Me dice de vea, lo que pasa es que a mí Tuve que operarme de la vida Para allá el dinero que yo tenía para venir a buscar Y yo lo tuve que gastar Usted tiene que entenderme eso Yo pensaba, yo me vi Sin un peso, ¿cómo usted lleva una mujer a llamar? Son 11 años Y yo le dije a usted que el que se casaba Casa quería Que no era bueno que me la dejara A mí aquí, porque es muy bueno Que a mí se me pegara Criar ese muchacho Porque no la iba a destamparar como lo hizo usted Pero que yo no sabía de la existencia de ese niño No iba a lo que pasó Yo la llamé a ella Y entonces ella me dijo No, que yo te embarazaba Yo me saqué de acá Era un pretexto Claro Para que yo viniera para acá Usted creía quizá que era de otro Doña, yo tenía que trasladarme de Santiago Doña Allá donde yo estaba abonado Córgalo que le voy a decir Por donde usted puso el frente Póngale parda Porque aquí usted no cabe Usted nunca Invertigó Ni vino aquí a ver Cómo estaba esa mujer Si tenía barrigo Si no tenía No se preocupó por mandarle una comprita Nunca Dígame Mese de lo que pasa Que dinero Mese de que yo consigue Ya no me daba ni para mí Qué bonito Te entiende Entonces vea Yo me tuve que ir Pensar que yo viví en la casa Un aplauso Para el mejor hombre El mejor padre Qué bonito ¿Por qué no me entienden a mí? ¿Por qué no me entienden a mí? ¿Cómo lo van a entender? Eso no es tan lejos Para usted darse una vuelta Para ver si usted de verdad la quería Sabía que se había quedado aquí Pero mire la prueba Yo estoy aquí Por eso porque la quiero A los 11 años Pero Mese de ahí Yo tengo la culpa Desde que Ella nació Ni de que yo no la había visto Yo no soy adivino Para saber tampoco Ustedes tienen que entender ¿Cómo usted no tiene la culpa? Pájese de ahí Pájese de ahí Ya no quiero ni irlo escuchando Oiga, me siento Es que la verdad Me siento que le estoy diciendo Porque mire Imagínese Que ¿Usted sabe lo que está pasando? Mese de Que usted lo que una malagradecida Usted cualita que le haga suya Porque aquí usted acuerda No fue ni una ni dos veces Que yo usted la estaba manteniendo No, no, no Eso se lo he olvidado a ustedes Porque son igualistas ¿Usted quiere saber si yo soy igualista? ¿Quiere saber? Eso es lo que tú quieres Eso es lo que tú quieres Porque ya Me entiendes No sabe aguantar cosas Que no le dejaste No le dejaste a esa muchacha Con un muchacho ahí Para que yo me lo quejara Dime si quiere que te siga Pero yo volví a Mercedes Todo lo que ha volvido ¿A qué? A acoparte allí en Cojío No, 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 no Aquí no hay espacio Para usted ya Entonces a mí no me escucha ¿Verdad? Que si yo le dije a usted Que yo mismo operaron Que yo tengo un regreso Que operaciones Yo lo veo muy derechito Y con sus ojos muy bonitos No, no Yo no creo eso Así que usted me paga Todo lo que yo hice Que no ha hecho nada No ha hecho nada Por que nadie Mili salió usted Fue de malagradecida Porque Mili Malagradecida es usted Y vea como usted viene a pagarme ahora Malagradecida es usted Pero no se apure Que allá arriba es un dioyo Claro Malagradecida que son Claro Oye, ¿Va a salir? ¿Para allá va? No, estoy pensando Ir para el locrio Pero acaso es raro El locrio de Ramón ¿Ahora? ¿Ya? ¿Y hoy estamos a 23? Oh, carajo A 23 ¿Y la niña tuya? ¿Cómo estás? A 23 A 23 De octubre De 2024 A mí si me esfuerzo de la mente ¿La hija tuya dónde está? ¿La mamá vino y la llevo? Cállate, cuando la traje La agarre por un brazo ¿A la mamá? Ella vino a jugar Ah, no Cuando mañana Me amó Yo cuando la mamá Cuando la mamá vino A entrar un cae Vete pasito caminando Por ahí Ay, papi Yo no puedo caminar Yo sola Cogí ahí No, pero Me da gracia Elía así, eh Opa, dile Pero a veces se me escapa Porque estás huyendo Y veo No quiere irse Ah, pero porque Dile, dile, dile Porque Lili no está aquí Dile, dile Oye Yo la mamá de la hija mía Y no quiso Yo entraba con él Y le dijo ¡Lo viejo al tiempo! Y me dijo No ¿Tú eres que vaya? No Me dijo Bellacos Yo la vi por la daña No, bellacos Le dijo Entra para allá Mi mamá No Aquí no comes tú más Y quita Ya, ya Y quita La dejé yo A Daniel El hermano de Benjamin Ah Y me dijo Él me dijo Loco Loco ¿Qué es eso? Me dijo ¿Y loco? ¿Qué es eso? Y digo yo Ay, tú eres palombo Y yo ¿Y qué es lo que es? Raulín No, mira Razzelli que está loca Vamos a mandar Lili Vamos a mandar Lili Pero Freddy que vino ayer Que a dónde venía hoy Para acá O sea, que a dónde venía Ayer mismo Para que se casó con Lili Llámalo Vamos a ver si llámalo Y de dónde Si te dijiste que yo le tiraba Por mi Facebook Y no me respondía Seguro no tiene Ninta y Ney Para acá Oye, voy a Razzelli A ver si está allá Pero que Mercedes Tú sabes No, Freddy siempre Tuvo frío con esa gente Tú sabes Y Freddy es un labioso Freddy le da pa' ir de labios Cuando se juega En baile con él Si Freddy le trajo canquiña A Mercedes Ya a Milie Estoy dormido junto Y café Estoy dormido junto Y café Yo estoy loco Yo tengo rato Haciendo a mil A misiles De casarte ¿Eh? No, está de luna Mier Está durmiendo todavía Yo tengo un hijo Lo que hay que arreglar Esa relación Claro Pero tú sabes Lo que a mí más me duele Fue que Freddy duró Todos esos años Pues ya Estaba tres de la fresca De una ADN Y niña Es un gusto Que chamaquito Igualito ahí Sí, embarazo Chamaquita está riendo O sea, habla igualito Que Freddy La misma voz de Freddy La frescura La frescura Porque Freddy No es más huevos Es limpio para canquiña Digo yo Dice lo que hay Pablo ¿Vas a siempre A cagar el caliche? No, dice mañana Porque ve como está El día hoy Me dijo a mañana Me dijo hoy Si ya tú sabes Déjame Llegar a Celi Que no es el caliche Está grande ¿Vamos a bajar para Freddy Para allá? No, yo quiero ir para allá Para el obrio Yo creo que te dije Yo si ustedes quieren Cojamos para el obrio Yo estoy esperando aquí Un amigo mío Que va a traer Y ahí nos vamos Para el obrio ¿Ustedes quieren? Por eso es porque La mujer te dejó A ti por esa madera Vámonos Ay, ¿qué tú crees? Eso es lo que uno se lleva Cuando se va de este mundo Más nada Eso es lo que uno se lleva La gozadera La bailadera La comedera A mí ninguna mujer Me va a venir a controlar Juan, ¿qué estás metiendo? Sí, déjalo tranquilo Que él me dijo a mí Ah, también le estoy cuidando A Juan Porque como no tiene seguro No, no ya no No, 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 mamá ¡Está quieto! ¡Está quieto! ¡Está quieto! Porque si Juan está bien Se está hablando Cré que soy yo Que te estoy diciendo A ti ¡Está quieto! Que es ahí mismo Que es en la habitación Te oyen yo prefiero que si yo vengo y cuando salga que hemos hecho yo estoy esperando que mi casa yo mandé el amiguito como dime a qué hora pero muchachos de dios mi madre freddy qué es esa niña entonces todo bien y te vayas Estaban hablando de tu hijo y yo, casi ahora mismo. Yo fui ahí a ver que estaba Milly y no me sacó de la casa. ¿Qué pasó? Después que yo hice lo que hice con ella, no, que tú sabes que... Ah, Freddy, que tú tenías 11 años y venías aquí, viejo. ¡Claro! Freddy, ese carajito es tuyo. Igualito a ti ese niño, Freddy. Claro, esa mujer nos ha juntado con más hombres. Y esa mujer ha sido fia a ti, viejo. Y hasta de mí. Esa mujer tú le dejaste a ella con la mente. Fue viejo y hasta de mí. Ese niño es tuyo. Pero eso no le daban a ella. ¿Sabes cómo me sacó ella de ella de la casa? Ella era un desconocido. Me sacó. ¡No, cállese de aquí! ¡Ay, se te encojones! Si va contigo, ¿por qué es tu mujer? Ay, está más loco. Hijo de loco. ¿Está ahí en su casa? Baja para allá que está para ir por un loco. Es un crión. Sí. Y me está diciendo que... que si no llueve, sí va a ir. Ya tú sabes. Vamos para acá a ver para que aprendamos más cosas. Freddy. ¿Quién será esto? Esa es doña... Patricia, sí. Freddy, dime, ¿qué es tu vida? Sí. Oye, a mí no me ha ido muy bien. Yo tuve que operarme para allá. Y tuve que operarme para allá. Y tuve que hacer con estas cosas. Claro. Tú no me vio con lento. Yo me vio malísimo. Freddy, ¿te casaste? Freddy, ¿tienes hijos? No. ¿Solo? No. Ya lo que estaba pensando es vivir con él. ¿Y a qué se va a hacer Freddy? Sí. Y yo me puse a hablar con ella y me dijo, ven para acá vamos a hablar y ven. Y ahí me dijo como que ella iba a ser que yo viera el niño. Solamente eso, pero que yo ya no quería nada conmigo. ¿Y entonces? Ya está mi hijo. Ella agarró y ella estaba contada allá y de que yo me tomé mi mueble allá. Me dejándome allá. Se fue a por ahí. Ah, bueno Freddy. Sinceramente. La dueña Mercedes estaba hablando, se encojono conmigo. Me sacó de ahí. Él olvidó todo lo que yo le dije. Ay, Dios mío. No, pero nada Freddy, tranquilo que... No sé cualquier cosa. ¿Tú entiendes? Yo le veía... El tiempo pasa rápido. Mira, tú te fuiste de allí. Yo, Raulín, la verdad, yo quería venir a un camino. Pero yo me puse a llevarme después. Lo primero, mi hijo. Lo voy a llevar para allá. Lo que sigo haciendo, hombre. Lo que sigo haciendo, hombre. Lo que sigo. Mira, mira cómo pasó todo. Freddy. Pues mira, lo que vamos a hacer. Vamos a poner, Jorge. Nos juntamos para llamar a la niña antes de que llueva. Ya tú sabes. Ya tú sabes, hermanito. Ya tú sabes, hermanito. Un placer de verte, oíste. Ya, está grande. Dios la bendiga a ti. Sí. Sí. Vamos ahorita, entonces. Está bien. Está bien. Este es lo que supongo que no me avisó cuando se iba, ¿eh? Ay, mi hija tuvo que irse porque ese hombre llegó. Y se quedó ahí en el mueble arrellano. ¿Vido directo para acá, para la casa? Claro. Como que llegué ahí. Y usted lo aceptó. Pues yo ni cuenta me había dado cuando yo lo veo. ¿Qué? Sí. Sí. Yo tuve que estomparle y hablarle sus dos o tres verdades. Se me agrió. No, no. Quiso. Dígame. Quiso bocearme. Y le metí su... Todavía me duelen las manos. Y quería seguirle. Y se fue. Espérese. Y lo tumbó. Claro. Y yo no venía en ese momento, ¿eh? Si hubiera visto, vea. Dematí su... Y no dijo que él... Me boció de todo, está malagradecida. ¿Qué que usted tenía que agradecerle? Por eso es traerle un muchacho a él. Por eso es malagradecida. Tirándole a Mili y no me contestó. No, no, no. Esa pegó todo. Esa no quiere que hable uno con ella. Es una que se creía que iba a venir, entonces. Usted cree que es paz. Ay, pero Freddy se la ha dado. Está viejo. Igual. Para eso es paz, ambos años. Ese viviendo su buena vida. Claro. Y viene con un muchacho ahí. Sí. Aventurando por allá. Hay unos... Un muchacho que está redondito, tordo. Sí, porque comelo en ese. Ajá. Ay, si un día me lo tope yo para allá. No, no, no. Que no venga aquí. Le dije que para allá no se arrime. Si no quiere llevar otra vez su merecido. Pues tenga cuenta que no vaya a la fila. Le pongo una... ¿Cuál? Porque ahí es que hay que cobrar ahí 11 años de comida para unir. Y yo así. No importa. Yo hasta voy cuando me cojones. Gente traicionero. Anda. Cuando ahí vino, vino con bulto para acá. Sí, el que llegaba parece el pai de Remus. Una mochila grandísima. Ah, pues vino con planes de que dais. Parece muchacha. Oh, pues él dejó casa ahí y la mantenía. Pues ahí voy, ven. No, 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 yo no quiero. Pues persona así no grande en mi casa. Anda. Puedes dejarla cuando Milly la llame. Dígale que yo pasé por... Para saber cómo ella estaba. Pues también. Y cuídese Dios de ese hombre. Si ahí voy a ir bromando por aquí. Claro que yo me voy a acordar. Porque así yo le metí su... Son bravísimas. Le voy a... Ahí dentro. Todos los hombres. Él no se atreve a volver. O quede con Dios. Vaya con él, vaya con él. Se agradece. Y cuídese de ese hombre. Claro que me voy a cuidar. Oye. ¿Quién es? Freddy. Caramba. ¿Está ocupado? Espérate. Estaba acostado aquí. Me tiré un ching ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dime a ver Freddy. Yo pensaba que tú ibas a venir allí mismo. No muchacho. Yo fui para allá. Para la casa de Milly. Freddy. Vaya acá. Tú no estás bañando tú fué. La misma ropa y todo. ¿Eh? Capacias a cara. Yo fui. Conocí el hijo mío. Hablé con Milly. Milly me dijo. Ajá. Sí. Yo podía ir a hablar con. Al Bain. Niña. Pero que me olvidara de ella. Sí. 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 Yo sinceramente. Te voy a ser sincero. A veces uno se va a decir. Mejorías. Y vaina. ¡Pau! Te está haciendo el loco. Te está haciendo el loco. Te está haciendo el loco. Te voy a borrar. ¡Ahh! ¡Dejate a tocar una cocina! Ahorita trámela a la barba, no? Y que me voy por un loco. Te voy por una iPad de romo. Te voy por una iPad de romo. porque mira yo me fui de aquí y yo si yo me había llevado lo que yo estaba pensando primero porque yo me llevé más del tipo de acción se ha marchado con para mí hace 11 años oye es que yo no tengo que ver con eso porque es que cada quien hace lo que le da la gana en ese tiempo tú tenía cuando te iba para allá tú tenía 25 años no eran ya tú tienes 36 o 37 tú tenías 26 años cuando fuiste para allá ya usted era un hombre hecho y derecho tener un niño entonces yo tuve la culpa yo yo ni sé lo que estoy diciendo porque yo hice tanto por ello que pasó con mercedes en las redes sociales ahora para buscar el país de pesos un asiento y siéntate ahí para que hable dialoguemos tranquilo cuéntame ahora bien bien entonces y tú que le hiciste a ella tú no sabes de qué cara vengo yo milita vaya que milita fue de allá de la casa porque yo fui allá a la casa y tú no le hiciste nada más de otro lado se fue a familia de mi otro lado anda y yo te pedí a su familia ya claro para que oye freddy tú tú le traiste algo a ellos de para allá cuando viniste yo vine loco yo vine loco a hablar conmigo para ver si volvíamos a estar y tú sabes para llevarme la para allá pero ya no tengo como ya me hizo demasiado tarde me hizo su vida ya también hizo su vida ya yo la mamá de la hija me está gustando de nuevo y viene con un pantalón apretado me pone por el whatsapp hola digo yo hola y tú voy para allá a ver a Lil estaba contento digo yo bueno cuando llega me baño porque estoy limpiecito me pongo clean o cuando ella llegó que se va a llevar y la niña que me la va a traer quién sabe cuándo ahí estoy yo pero yo me he dado cuenta de algo predio nosotros estamos madurando ya ya para viejo que vamos y como que nosotros no 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 tengamos los pies sobre la tierra como que nosotros estamos matando como que como que uno no se va a poner viejo nunca ya vamos a ponerle un esto a la vida que estamos viviendo ahora tú me dices porque hoy me está diciendo él sabe por qué porque tú dices a que si tú no había dicho aquella vez cuando yo me lleve la mamá del hijo mío a mí me dijeron todo el mundazo que esa mujer era esto que esa mujer era aquello que esa mujer y yo no le paré a nadie me lleve mi mujer y en vez de en vez de en vez de en vez de que no se viera yo y ella me lo dio a demostrar que yo no y yo te lo digo la verdad yo no sigo ahora bien usted se fue y no se llevó a mil porque usted no ni era su papá en aquel tiempo ni era la mamá suya para usted y que presta atención a mí quizás tú dices que hoy me quería decir con eso mira hoy el resultado tú crees que se ve bien que hoy tú tengo un hijo de 11 años que no pueda compartir con él y él no te conoce y él no te puede decir papi no me dijo yo podía convertir con él pero tú sabes ya que lo fuera a ver y cuando ya no tuviera ya siempre niño no te conoce niño no tiene confianza no te va a ganar una confianza de a ver si es que la gana y otra cosa milia una excelente mujer y tú la pediste puede irte por otro yo te dije después suéltame ese trabajo a mí después yo te lo decía porque tú dices a coca que yo te decía yo te dije al principio pero al final yo te decía que suéltame ese trabajo porque yo quería ese trabajo para mí digo la verdad yo me puse a llevarme de que no me estaba yendo bien para allá y en el mismo trabajo vieron unas mujeres que me hicieron un ojo bonito y eso fue más lo que pasó yo estaba embullado ahora me estoy dando cuenta que yo nunca debía hacer eso con el asunto tranquilo se ve que bueno entonces llega a la casa de mil y como que no ha pasado de cada dos mías ya un poco de eso me dice me dio vacío me dice de hoy ni que saco a plan mientras el plan que te no te voy a dar y preguntar o no lo suelto chinta hizo me sé de una pica o no es nada entonces eso para que tú aprendas freddy tú estás joven tú tienes 30 y pico de años todavía tú estás jovencito tú puedes hacer una vida pero que eso te sirve de experiencia que ya mañana tú no voy a dedicar llevarte de amigo es lo que tu conciencia te diga si usted te habla con una mujer respete valores a mujer quieras y tenga su familia y mira yo 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 porque trataba a la mía madre que le pinte a la muchachica y le doy poco ahora yo estoy pensando y me ha puesto más para ella y yo anhelo que la mujer la mamá de la hija mía me diga a mí vamos a casa ahí se ve oiga que si me casamos está durísimo no más que trabaja y esto yo voy a dejar que me le haga su vida yo no voy a dar más ya con ella porque si ella va a ser otro y va a querer algo conmigo se había arreglado con la misma y se había quedado conmigo ahí aunque ella está sentía por lo que yo le hice no freddy mil y no sienten la puestilla son 11 años que ya no te veía no yo sé 11 años las mujeres se olvidan de los hombres también las mujeres tienen una mente cambiante loco yo estoy aquí en mi casa que ahora el ocrio porque hace rato que yo te tiré esa nota de voz tú sabes quién está aquí tú te acuerdas de freddy el parigüeyito aquel que ya no es parigüayo aquí está conmigo vamos a llevarlo para allá para el occhio porque despeje la mente ese mismo buscando mil y andas y que después de 11 años pero te voy a explicar con luz y detalle cuando tengo personal con luz y detalle que me dice él está sano ahora mismo cuando él te prendió y te va a hacer el cuento oye pero tú uno te está diciendo una cosa y tú agarras y empiezas a regalos vamos para allá vamos para allá freddy para el locro de esa mochila aquí espérame ahí está bien no es como tú crees que yo tengo cabeza de que para ir para allá de que a beber a despejar la mente manito porque mira como quieras lo está dado si tú quieres te puedo quedar a dormir a aquella hamaca que está allí a lo está dado o si tú no quieres ir conmigo por lamentablemente el caso permiso que yo voy a llegar allí porque yo sí yo sí voy a andar ahí está rebeca ahí está saturnina y esperanza soy quien está ahí la morena que te gustaba antes antes tú que se te conozca yo lo siento pero yo voy a llegar que vamos a hacer te quedo te va voy a dar esta mochila aquí voy a amanecer ahí nada más porque por la mañana yo me voy en la primera huevo que venga ahí te vas a poner una odio me voy a decir yo imagínate que voy a hacer aquí a mí no me quiere nadie pídele perdón a milio no quiere que tú la vea y pídele perdón a tu hijo no yo voy a venir de ese encuadre y lo voy a mandar empezar a mandar el dinero a tu hijo que él necesita y se quedó soltera siempre criando a su hijo ahí usted debe como padre de aportar en la mantención de ese niño de la llama a mí le puso me somos humanos cuando tú gato en el niño vamos a hablar de la mamá de la niña mía conmigo y yo será malo vamos a hablar cuánto gato tanto su 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 y ya llegada como tú llevaste de mí aquella vez llevado de mí ahora entonces en la vida hay situaciones las cuales te debes intentar analizarlas primero antes de hacerla para que no te pases como freddy que se fue abonado a buscar una mejor vida y terminó pidiendo lo más importante que era su familia